¿Qué tal galernos? Muy buenas tardes, muy buenas noches, casi bienvenidos a un nuevo programa de Pasando el Dato, bienvenidos a la nueva sesión de entretenimiento y de disfrute racingista. Hoy tenemos que hablar de ese empate ante el partido clave, ante el partido clave que fue la Ponferradina Racing, tenemos que hablar también pues de más cositas que han pasado relacionado con el contexto del club, que si horarios, que si demás y bueno hay que analizar en profundidad hacia dónde va esta plantilla con los catalanos que pues vienen derrumbando la puerta abajo. Para comentar esto, aparte de a Vuesas Mercedes, tengo a mi lado a mi compañero, a mi amigo, al de siempre, el que nunca falla, ¡Pablo! Muy buenas galernos, bienvenidos a Pasando el Dato, bienvenidos a Ato Racing aquí en Twitch, sed bienvenidos a este directo, a este programón racingista que nos espera por delante, tenemos por delante un buen rato para pasar entre todos juntos, hablar un poquito del racing, valorar si damos por bueno o no ese punto que hemos recolectado contra la Ponferradina, analizar por supuesto, como bien has dicho Daniel, pues esa actuación de los canteranos que va a dar que hablar, ha sido bastante ilusionante, nosotros ahí lo estuvimos viviendo ayer en la taberna Dowels, la verdad que estuvimos bastante a gusto, muy arropados con más aficionados verdes y blancos y entre ellos estaba, por cierto, Pablo Pomposo, que no sé si estará por aquí por el chat ahora mismo, si es así, pues muchas gracias por acercarte ayer y nada, vamos a arrancar como siempre, dando la bienvenida a todos los que ya estéis por el chat en directo. La primera de ellas, venga Daniel, ¿sabes quién es? ¡Pamina! ¡Pamina! Nos dice, buenas y tristes tardes galernos. Pamina, ¿por qué estás triste? A ver, coméntanos. No te preocupes, Pamina, creo que debe ser el mismo horóscopo que yo porque yo tampoco que he tenido parada no un buen día, pero en este programa ya todas las penas se para retardo. Todas las penas. David Rozinguista que nos saluda, que dice, buenas noches Pamina, buenas noches Pablo, Dani, buenas noches galernos, ahí está, refiriéndose a toda la comunidad. Bienvenido David. También nos dice David que Pablo ha vuelto a poder salir cedido al LFP, creo que le ha engañado un poco a Pablo Torre, antes no jugaba ni el primero ni el segundo, ahora jugaba en el filial y nos se le ve muy feliz, qué pena. También hablamos de Pablo Torre, sí, porque la situación con el FC Barcelona está dejando mucho que desear, pero bueno, paso a paso. ¿Qué más saludos tenemos por ahí? Los saluda de Snip93, tengo entendido que es Marco, que me lo confirme. David que también nos decía que es un punto de oro el de ayer, que si puntuamos el lunes, este lunes contra la Leganés, este empate será buenísimo, Baturín ha faltado ritmo en la liga, pero potencia tiene, le falta hacerse en la liga española y nos va a dar goles. Bueno, pues ahí está, optimismo. Y los niños de casa, qué golazo. Pues ahora vamos a analizar todo. Plomo Racing, que dice, muy buenas, gente. Ahí estamos, Plomo, bienvenido. Más, 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 más cositas. Nos vuelve a saludar Marco. Musgoso, que también está por aquí, dice, hola, galernos. Buenas, Pamina. Bueno, Pamina es que, ya te digo, es que Pamina es más dueña de este canal que nosotros mismos. Mira, Marco que nos pregunta que cuál es vuestro tipo de música favorito. Ojo, eh. Somos muy polifacéticos en ese aspecto, eh. Es un poco complicado. Yo estoy entre rock barra punk barra muscadiscos 80. Eh, no está mal, eh, no está mal. Plomo Racing, que ha destacado un mensaje, con lo cual le vamos a dar prioridad y nos dice, ¿no os parece raro que tengamos una ficha libre, el número 7 no le tenga nadie y habiendo bien de dinero no traigan una bomba? Posdata, soy el que os ha citado en el tuit del sufrimiento para que me conozcáis. Ja, ja, ja. Plomo Racing, el que nos acaba de citar en el tuit. Pues mira, justo estamos hablando de eso hace cinco minutos. ¿Qué es lo que ha dicho? Que es el que nos ha citado en el tuit de sufrimiento, para que le conozcamos. Ah, eres tú, Plomo Racing, Christopher. Ah, pues te mando un abrazo, hombre. Ahí está. ¿Se llama Christopher? Sí. Claro que yo siempre le llamo Plomo Racing, pero mire, ya. No, no sabía que eres Plomo Racing, hombre. Sí, sí, sí. Ahí está, un fuerte abrazo, hombre. Sí, pues mira, sin saber quién era, le he ruido y le he respondido, eh, para que veamos que somos mucha gente con todos. Más saludos. Tengo contigo más, Plomo Racing. Sí, la verdad que sí, que lleva aquí también muchos meses ya. Plomo Racing lleva mucho y mucho tiempo suscrito también. Sí, 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 muchas gracias. Bueno, ahora mismo no estás suscrito, eh. Bueno, pero lo ha estado. Lo ha estado, lo ha estado. Javier Villa, que nos dice, buenas gente, bienvenido Javi. Y Pamina, que nos dice que está triste por el terremoto de Turquía y Siria, una gran pena. Pues sí, no me he enterado mucho, eh, tengo que decirlo, pero creo que ha sido bastante grave, ¿no? Pues sí, en Siria, no sé, pero en Turquía he leído más de 600 muertos. Ostras. Y subiendo, o sea que... Pues estos desastres naturales, ¿no? Que tienen... Más cositas. Nos dice que hoy en el consultorio de datos Racing, las penas de Pamina. Ja, ja, a las buenas tardes galernos, bienvenida a aquella, ahí está, otra seguidora férrima. Más, eh... Buena vida que tenemos por aquí, a Colina, tío. Enhorabuena por el punto, a seguir peleando, pues muchas gracias, bienvenido. Bienvenido a la street. El de los cromos, lo que más es de los cromos, Colina. Y nos dice, por cierto, el dueño del canal soy yo, creía que eso había quedado claro. Bueno, te hemos puesto presidente de honor, concretamente. Está ahí peleándose con Pamina. Te puedes pasar por el canal en cualquier momento. De hecho, si ahora mismo Colina quiere activar la cámara y entrar, pues te le tenemos que dejar porque es presidente de honor. Y tenemos que hacerle la tarjeta platino, ¿eh? Me gustaría hacerle un carnet de esto. ¿Que es una tarjeta de socio? Como la de este hormiguero. Ya estás que cuando viene mucha gente a tu programa, le estás con una tarjeta que te pueden entrar cuando quieran. Ah, ponerlo saliendo, ¿eh? A la gente, cuando tengamos entrevistas especiales, aparte de Colina, no tengamos más. Tendremos, ¿eh? Tendremos que, por cierto, no vamos a hacer spoilers, pero nos estamos moviendo. Me gustaría hacer un carnet que pusiera, pues eso, eh... Miembro honorífico de la Torracia. Socio platino, ¿sabes? De la Torracia. Otra idea más. Apúntala en el grupo. Eh, ¿qué es la que dice? Bueno, aquí, saludándose entre ellos. Enigma, que nos dice buenas. Mira ahí, Enigma, que ya está disfrutando de esos emoticonos gratuitos que hemos puesto, porque nos hemos refrescado. Hemos quitado ya... Hemos quitado la romoneta. Hemos quitado otros stickers de robo, que teníamos dos. Y hemos metido nuevos, incluso también hemos metido uno gratuito para todos los seguidores, que, bueno, ese es básicamente el logotipo de Datorracin, que también se viene en novedades hoy en el programa. Daniel, que está contundente. Eh, vale. Christopher, que dice... Bueno, Plomo Racing, que dice, sí, ese soy yo, es Christopher. Enigma, que también, mira, ha canjeado más emoticonos, entre ellos un emoji que hemos creado de El Pollo Jesús, que espero que también os guste, ¿vale? En principio está para los suscriptores, así que no sé cómo Narices lo habrá conseguido Enigma. Tienes que hacer el tuyo, tío. Lo tengo que hacer, venga, va. Eh, muy buenas. También nos saludó a Justiciero Corraliego. Bueno, bueno, hoy estamos de tantos saludos. Atención, párate, párate, párate. Párenlas rotativas, porque nos dicen que al 75% ya está completado el desafío de la comunidad, el evento de FIFA 23. Ahí está, eh. Así que nos quedan, nos quedan, nada, 40.000 datopuntos para conseguir organizar el evento. ¿Tú tienes fe, Daniel? Sí, claro. ¿Cómo no tienes fe en estas oyentes? A ver. ¿Qué buenos oyentes? Eh, también un saludo en Busgosu, dice Pablo Dani. Si bajamos a primera rev, ¿seguiréis con vuestra labor comunicativa o os podrá el desánimo? Busgosu, ¿tú sabes en qué categoría empezó Dator Racing? Ya está. Con eso te digo todo. Empezamos en primera rev y nosotros vamos a seguir. Estemos en segunda, primera, segunda rev, primera rev, tercera rev. Estemos extintos también. Nosotros seguiremos creando contenido racingista. Aunque no exista, lo seguiremos haciendo. No, no, podéis estar tranquilos que tenéis Dator Racing para rato. Bueno, sabrá que verlo. Sabrá que verlo. Igual me hago del Granada. Sí, no sé, quién sabe. Que te convenzca Colina. Nusete, que de... Que te voy a comentar de Nusete. Dice, muy buenas chicos, ando liado con latín, que mañana tengo examen y no sé ni en qué año vivo. Pues en el año... En el ano... M... M... Espérate. Vaya a ver el general. M, M, X, X... Tú solo además... Palito, palito, palito. Nadie, nadie te ha obligado, pero tú... Pamina que dice, Colina, tranquilo, eres el jefe del canal. Ah, que a mí me vacila mucho. Pamina, cómo te vacilamos. Más más nos vacila Pamina a nosotros, eh. Eso te va a decir Nusete con el examen en el latín, que si le suspendes... Dios quiere que no. Vete al profesor y dile... Dios griego. Vete al profesor y dile... Errare humanum est. O, o... Como era... Eh... Aleha... No, Aleha Hactaest. Aleha Hactaest en la suerte estachada. Pero Morit... Como era Morituri... Te salió también. ¡Ojo! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Muchas gracias. Ay, mira... Muchísimas gracias, Colina. Te vamos a hacer el ritual. Te vamos a hacer el ritual. Claro, qué grande, Colina. Dios. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Venga, ritual de suscripción. Hay que invitarle a una mariscada cuando venga. Una mariscada. Una de anchoas. En la dos. En la dos, en la dos. En la dos. Espera. Te vamos a bendecir, eh. Vamos... La de la izquierda. Pero este es el procedimiento cuando la gente se suscriba. Procedimiento es tardar. Te presentamos al pollo Jesús. El pollo Jesús te va a dar sus bendiciones. Bueno, pero no le cortes el ritual. Y ahora... Procedemos a... ¡Está! ¡Quedas bendecido por el pollo Jesús! En nombre de Padre Infilius, Timbiritus, Ante. Muchísimas gracias, Pecolina. Piel Luigi Colina, nuestro hermano de Puerta 9. Por cierto, cuenta la que ni siquiera está siguiendo ya, me voy a enfadar con vosotros. Puerta 9 en Twitch. También. Seguidla, por favor. Todavía Granadía. Es una cuenta hermanadísima. Granadina. Más que hermanada. Gracias, Colina, de verdad, tío. Un besazo. Muchas gracias, tío. Te doy un beso en la calva. Hoy se cena. ¿Qué era qué? Bueno, ya hablando entre ellos, esto es una maravilla. Iras, que también está por aquí. Ojo, que nos canjean el mazo de la justicia. ¡Justicia! Nos preguntan, ¿el número 7 para la ficha libre o para Yeray? Para Yeray. Para Yeray. Hombre, si pudiésemos elegir, para Yeray. Pero me parece que con la normativa creo que Yeray se va a tener que quedar con el 41, ¿no? Tenía Yeray un 40. Sí, 41. Más cositas. El gol fue del 40 al 41. Más cositas. Bueno, gente que está ahí contribuyendo a los datos puntos del canal. Que es la que nos dice Morituri, te saludan. Efectivamente. Ahí está. Me he quedado con el acuerdo. Morituri, te saludan. Marco dice, ¿por qué no hacéis una recompensa que sea de que haya un mensaje de voz? Y dice Colina, ¿pero qué cojones estos de verdad? Me esperaba una gaga. No, no, no. Nosotros somos más originales. 1, 2, 3, 4. Si quieres estar con la gaga también. Y otro seguidor más. Caden Bele. Bienvenido. Bienvenido. A ver cuando tú dices... Con la teoría estamos casi con los misiones. Calma. Ah, no. Calma, Cunde. Calma, Cunde. Más cositas. Marco que nos dice 78% y subiendo. Colina que dice, ¿dónde se cancela la suscripción? Para nada, para nada. La suscripción ya está pagada. Oye, que... No se admiten evoluciones. La bendición del pollo Jesús te dura un mes entero, ¿eh? O sea, te van a pasar cosas bonitas. Además, nuestra suscripción incluye algún que otro extra. Perdón. Eso será contigo. Más cositas. Venga, voy a terminar con comentarios y pasamos al programa porque si no... En latín fue en bachiller, en derecho fue romano, infumable igualmente. Por ahí está. Pues bueno, derecho romano, latín. Bien, el lenguaje que tenemos nosotros ahora mismo es racinguista, ¿vale? Así que vamos a arrancar ya con el programa. Nulsete que, por cierto, está usando otro emoji que he metido. Emojito icono de bar. ¿Qué no es de bar? ¿Te parece bien? Y Colina que nos dice... Si te des de Santander, ¿dónde hacer cruisin? Es para un amigo que va a Santander en abril. Me han dicho que... Bueno, no voy a decir lo de cierto colegio porque... No me mires así que tú, 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 vamos. Tú ya tienes más escuela que... No me mires así, anda. ¿Colegios? ¿Colegios? Sí, hay uno que todo el mundo conoce. Vamos a pasar página. Vamos a salir de esta conversación y vamos a entrar en otra, ¿vale? Eh... Ya me lo dirás tú cuando cerramos el stream. Bueno, vale, vale. Vamos a empezar con... Arroba policía. Yo no tengo nada que ver en esto, gente. Vamos a empezar con... Con la PR, por ejemplo. Joder, qué rápido están respondiendo por aquí. Busgoso, Pamina y Kela que han coincidido. ¿Por qué estamos hablando de esto, tío? ¿Por qué estamos hablando de esto? Y playa... Playa de... Playa en la arena dice... Hola, pareja de dos. ¿Qué tal? Playa en la arena. Pues mira, estamos hablando de playas, precisamente. Sí, de playas y de playeros. Pero tema colegios, insisto. Yo estoy descolocadísimo, ¿eh? Eh, bueno, en fin. Sí, que vale, de arenas. Bueno, vea, vea, por favor. ¿En serio? ¿No lo sabías? Yo no. A mí no me metas en ese saco, perdona. Te caí, bro. Yo es que no soy de ese barrio. Yo no soy de ese barrio. Bueno, me faltará pavimento público, pero yo ahí nunca. Bueno, venga, ya, por favor. Eh, centrémonos. Eh, ¿de qué vamos a hablar hoy? Eh, bueno, como hemos dicho al comienzo del programa, es decir, hace diez minutos, eh, vamos a hablar de el... el pospartido, evidentemente, todo lo que rodea el pospartido. Vamos a hablar, pues, del análisis, de los jugadores, los canteranos, el debut de Rocco, las declaraciones de José Alberto, sensaciones y también sanciones, porque tenemos alguna que otra para el próximo encuentro ante Leganes, recordamos, el próximo lunes. Entonces, ¿de qué más vamos a hablar? Pues, bueno, el mercado de fichajes ya ha terminado, pero, bueno, dado que es la primera jornada después del mercado de fichajes, estaría bien compararnos un poquito con el resto de equipos que sí que han fichado en segunda división y, bueno, pues, valorar, comparar. Vamos a arrancar ya del tirón hablando de Pablo Torre, Pablo. ¿Pablo Torre? De tu tocayo. De mi tocayo. Eh, porque voy a rescatar el comentario que dijo, creo que era David Racingista. De las declaraciones de Xavi. De la... bueno, en general de la situación de Pablo Torre, ¿vale? Que, que nada, simplemente comentar que liberen a Pablo Torre. O sea, estuvo a punto de firmar por el Racing en verano, como cedido, lógicamente, y en invierno, al final, no se ha marchado cedido a ningún club, porque sonaban Villarreal, Cádiz y alguno más. Y... y al final, pues, se dice que ha dicho Xavi, con todos sus narices morenas y catalanas. ¿Te digo las declaraciones literales? ¿Te las leo? Sí. Porque es interesante. O sea, coge Xavi Hernández en una sala de prensa y dice lo siguiente acerca de Pablo Torre. Ya lleva varios partidos sin jugar y hemos estado hablando con él. Tres semanas, concretamente, llevaba sin jugar, cuando lo he dicho. Necesita ritmo y partidos. Con la edad que tiene, no puede estar tres o cuatro partidos parados sin competir y es bueno que juegue. Genio Xavi Hernández, ya sabéis que es genio y figura. No me acuerdo de estar llegando a esta conclusión. Eh, cuidado con la chavienta que lleva líder en liga, ¿eh? Bueno, en fin. A ocho puntos. Así se lo hice saber cuando lo fichamos. Muy bonito, muy bonito en la teoría, pero ahora coge y dice jugará con el filial y que disfrute y compita en primera red. Con sus dos cojones catalanes, tío. Es que yo estoy flipando. Qué grande, el jardinero Xavi Hernández. Ahí está. Ese ritmo le haré a estar preparado cuando suba el primer equipo si le necesitamos. Pues bueno, muchas gracias por tus decisiones, Xavi. En fin, y con todo el debate que ha habido de Pablo Torre. El primer equipo está preparadísimo. O sea, con lo poco que ha jugado. Concretamente ha jugado 300 minutos en el primer equipo solamente y ha dado un gol en Champions, una asistencia de córner también. O sea, te ha dejado buenas jornadas y aún así no te entras por el ojo. O sea, es que no digas que... Es que no, o sea, Xavi... A ver, también te digo, es que me da igual que esté para el primer equipo. O sea, es que no le ceden, tío. Es que es eso. O sea, puede estar o no para el primer equipo, pero si al final tomas la decisión de que no va a ser un jugador habitual en el primer equipo, coge y cedele leche, no le marees. Sonaba cedido para equipos de primera y le vas a meter al filial que está dos divisiones por debajo, tío. En primera red. ¿Cómo puede estar otra vez Pablo Torre en primera red? Mira que lo dijimos en el comienzo de temporada. Digo, mira, que le cedan, que hagan lo que quieran. Nosotros aquí evidentemente no tendremos la puerta abierta, pero evidentemente no puede estar Pablo Torre con el Barça Atletic en primera red. Eso es una locura, vale. Creo que todos llegaremos a esa conclusión y al final saldrá cedido a X club si no juegan en el Barcelona. Oye, al final acaba jugando en el Barça B, tío, en primera red. Es que a mí me repatea, a mí me repatea. Lamentable. O sea, por... Free Pablo Torre, Liverpool no, por favor. Solo pido eso. En fin, bueno, era este comentario. No sé si quieres detallar algo más. En fin, Pablo Torre evidentemente no ha hecho ninguna declaración, no ha hecho movimientos, pero vamos, que como para decir algo, porque vamos. Bueno, a ver, ahora puedo decir lo que quiera, porque desde luego más castigo que bajarle al filial no le pueden aplicar. ¿Qué me dicen por comentarios? A ver, cuéntame. Siguen diciendo algunos lugares sacadosdemispicaderos.com, me parece a mí. Colina, que nos dice que desde que ha... Hombre, Playa de la Arena es la mujer de Cerenux. Un abrazo, hombre. Espérate, esta no me la encontré yo cuando estuve haciendo entrevistas. Lo de esta es sobre él. ¿Eh? Esta has dicho. No me la encontré... ¿Cómo has dicho que se llama? Playa de la Arena, lo pone ahí. Hombre, ya, pero no es su nombre. No sabemos su nombre. Bueno, la madre de Cerenux me parece... No, la madre no, la... Es que no puedo contigo. Es la mujer. Ah, la mujer. Entonces no. Entonces no. Es que no puedo contigo ahí, macho. Es que es la hostia. No, no, no. Me he equivocado. Me he equivocado. Bueno, y esto, ¿qué pasa? En fin. ¿Qué pasa para la mujer de Cerenux? No, no, no. Es que nada, entonces les he confundido. Porque estaba pensando en una madre y un hijo, que desde luego les he confundido. Ya sabéis que yo con los nombres... Cerenux dice, si os ven muy claritos, como si estuviéseis iluminados por la gracia de Dios. Ya, lo sabemos. Estamos intentando solucionar este problema. Es la fuerza del apoyo de Jesús. De hecho, sigue leyendo comentarios y voy a ir a ver si quitando esto se soluciona. Dice Colina, ya tenéis claro vuestro nicho de mercado. Cuando vamos rotando. Es que somos como los animales estos nómedas que van cambiando de nido. Pues es lo mismo. ¿Mejor? ¿Mejor? Dime tú. Dime tú, porque tú eres tan maníaco con estas cosas. Maníaco no. Maniático, Daniel. Me acabas de llamar psicópata la cara. Maníaco también. No sé, te dice, las luces LED de arriba que tenéis para el juego de luces del San Diego. Pero creo que ahora desactivándolas creo que va mejor. Es que con las luces de arriba como que se vuelve loca la cámara. Y Colina dice, os lanza un reto. Si cuando acabe la gente de Datos Racing venís al streaming de Puerta 9 y alguno se suscribe, hago el resto del streaming con la comestia del Racing. ¡Ojo, eh! Ahí os queda el reto. Os ha lanzado la toalla, Pecolina. No, no, pero también tendremos que poner de nuestra parte. Tendremos que hacer alguna raid o algo. Por supuesto, por lo escutado. Pero digo, cuando cerramos directo todos al stream de Puerta 9, por favor. Irás que dice, ¿habéis escuchado lo del City? Les quieren sancionar por los mismos motivos que la Juventus. E incluso les podrían descender. ¿En serio? ¿Les han pillado con algún chanchullo al City? Bueno, con la cantidad de pasta que tienen, pues no me sorprendería. Pero, ostras, eh. Ostras. Dicenme al City que está como está. Cositas. Acaba en el Andorra al final, dice Kela. Y más cositas. Busgoso que dice, ¿qué manera de echar a perder un jugador? Hablando de Palo Torre. Te digo. Y Playalena, que dice, sí, soy la mujer. Perdón, me he confundido. Unairo. Unairo. Hola, hola. Unairo, que nos dice, hola, hola. Bienvenido, Unairo. Bienvenido. Unairo. Unai, Rodríguez. O Unai, Ruiz. Orlando. O Unai, Ramírez. Oriñón. Ortiz. Otero. Muy bien, Dani. Ojo, eh. A la primera. Toma. Y ojo. Acaba en la descripción. Es este Renux, dice Playalves. Es que yo... Yo los oyentes estoy muy opuesto, chicos. Es que yo... Yo, para vosotros... Mira, tenemos... Sois como el sol cuando despiertas y está el amanecer. En cambio, para Pablo, sois una nube que está por ahí molesta. Mi cabeza es una... Mi memoria. Mi memoria es horrible. Raike... Ra... 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 A ver si sacas un nombre de este. Raigunfin. 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 Se llama Raichu. Claro, como el Pokémon, ¿no? Tienes la misma voz que Spidercute... Spidercule. Ah, Spidercule en TikTok. No la he visto, Spidercule. Sé quién es, pero nunca he visto. Yo no sé quién es. Emelomas, que nos saluda. Buenas noches. Buenas noches para ti, Emelomas. Bienvenida a la nube del misterio. A la nube del misterio. Y venga, vamos a empezar ya con el... Íbamos a empezar con el partido, pero tú te habías adelantado con Pablo Torre. No, ya hemos hecho la noticia de Pablo Torre. O sea, ha empezado y ya está. Por eso, que ahora... Hoy ha sido un día horrible. Pa' mí también, Marina. Te acompaño en el sentimiento. Y para Pamina. Y playa, la arena, que sé. Yo soy Eva María. La de la canción. Eva María, antes de Cristo. No, Eva María se fue. Tomando el sol en la playa. ¿No era Eva María? Era Eva María. ¿Ah, sí? Eva María, sí. Bueno, en cualquier caso, que iba a decir que íbamos a empezar con el pospartido. No que va a empezar el programa porque ya está. Casi me caigo por las escaleras. Madre mía, Emelomas. Estás... Que lo tiras. Juan. ¿Qué opináis de Mirapace? Capitán del Rayo Cantabria. ¿Creéis que habría que subirle al primer equipo o qué? Hombre, está jodido la cosa. Porque si no juega ni por Moreno o para jugar el pobre Mirapace. Que lleva varios años ya en el filial del Racing y yo creo que ya suena también de subirle. Con el entrenador José Alberto, oye, pues hay más posibilidades de que veamos una más cantera. Más cantera y menos cartera. Eva María, ¿qué pone en letras mayúsclas? Cabanzón. Así que, para introducir a Cabanzón, habrá que empezaría con el pospartido, ¿no? ¿O qué? Ya quieres... ¿Ya quieres abrir? Soy su primo, por cierto. El primo de Mirapace. Primo. Un abrazo. Dale un abrazo a Mirapace también. Dile que es un crack. Marieta, que también nos... Y tú eres más crack en Mirapace por estar por aquí y si no es el directo. Ahí está. Efectivamente. O sea, aquí la cosa es clara, se ha hecho ganarte espeso. Marieta nos saluda, ¿eh? Nos dice... ¡Buenas! ¿Qué tal? Y Eva María que dice... Y Playa de la arena es la tía de Yeré Cabanzón. Claro, lógico. Eso lo sabía. Lógico, lógico. Sí, tiene sentido. Eso lo sabíamos porque Cerenux en su día, yo me la encontré en el parque. Bueno, es que eso... Te lo encontraste en el parque. En el parque. No sé en un parque... No, el parque es un restaurante que está situado en la segunda salida. Ah, mío. Ahora es cuando nos esmozinas... Ahora es cuando... Vaya paragrafada, estás leyendo, ¿eh? Sí, sí. Oye, me gusta como te veis el chat hoy, ¿eh? Está ahí, está. Con movimiento. Con movimiento sexy. Venga, venga. Me quedo con el de Snit. Dice, hay una pregunta. ¿Habéis pensado en echar a José Alberto? Creo que no se le está viendo del todo bien y se le está sobrevalorando ya que los resultados son un poco favorables. Que sepáis que es una caca de entrenador. Todo esto viene de que no puso a Aquiles... Lo he visto venir, lo he visto venir, lo he visto venir. XDD. Bien intentado, ¿eh, Marco? Con esa parrafa. Mira, Marco, te voy a decir... Te voy a ser sincero, ¿vale? A ver qué le dices a Marco, que yo le tengo mucho cariño. Te voy a decir, que ya se me viene encima, que tanto cariño nos hemos cogido a este famoso jugador que nos presentas cada directo, que íbamos a hacer un emoji del canal con su nombre. Pero al final, por ciertos motivos, al final se ha atragantado y no lo hemos podido hacer. No, por ciertos motivos no, porque no se veían las letras. Sí, básicamente. Tenemos que ver una tipografía. Era demasiado largo. Pero que sepas, que para que veas que ya te apreciamos, ¿eh? Porque encima, Marco, tengo entendido que es relativamente reciente en el canal. Sí, me estás haciendo tres directos apenas. Musgoso que dice, ahora es cuando nos emociona... Tiene el pito de leche todavía, Marco. Ahora es cuando nos emocionamos con Geray y no lo volvemos a ver. Y entonces reaparece inesperadamente en Bola Balón de Euro. Que sí, hombre, que Geray... Esto parece una película de Spielberg, macho. Geray está convocado ya todos los partidos. Alejandro Hermenjo, que nos saluda con su mensaje estándar. Dice, buenas tardes, Galernos, Pablo Daniel, Alejandro Hermenjo. Vamos a por ese pospartido. Acabo de salir de entrenar. Moderador y suscriptor, Alejandro Hermenjo. Copy, pega. Para que Dios no castiga dos veces. Mira, mira, aquí Eva María, que premia tu memoria. Ahora me acuerdo de su nombre. Esto tiene mérito, que me he acordado de tu nombre, que lo sepas. No porque sea el tuyo, sino porque yo... Te he acordado de ella por la canción. Pues sí. Bueno, cada uno tiene sus trucos. Cada maestrillo tiene su... Librillo. Librillo. Efraín dice, ¿cómo ha empezado Villalibre con el Alavés? ¿Cómo me hubiera gustado verlo con nosotros? No iremos por ese búfalo. Por favor. Y a mí también. He visto marcar el doblete y he dicho, joder. Vamos. Era una parte del problema. Pero nosotros tenemos a Rocco Baturina. Y hay un mensaje que... ¿Qué? Perdón. Hay un mensaje que le puse yo a Pablo. Que quiero compartir con todos vosotros. Ay, Dios mío. Ahora mismo os lo voy a leer en directo, ¿eh? Sí. Que sepáis que tenemos una sección dedicada, pues un poco a comparar tema a otros delanteros para compartir sensaciones. Se lo puse a Pablo mientras hacía aguas mayores. ¿Tú o yo? Yo, yo. Mientras yo hacía aguas mayores, estaba filosófico y le puse. A ver si lo encuentro, ¿eh? Es abogados cristianos pesados. ¿Te lo busco yo? No. Más directo, agua. ¿Eh? Más directo, agua. Si Rocco tiene un millón de fans, entonces yo soy uno de ellos. Si Rocco tiene mil fans, yo soy uno de ellos. Si Rocco tiene solo un fan, ese soy yo. Si Rocco ya no tiene fans, significa que ya no estaré en la tierra. Ahí está. Así que, ya sabéis, cuando Rocco vuelva a Hungría, Daniel se estará viendo todos los partidos de la Liga Húngara. No, porque se va a hacer tan buena temporada que el Racing le va a comprar y se va a caer. Mucha fe. Oye, pues te tendrás que comprar su camiseta, ¿no? Por supuesto. Con él, el once, la espalda, el once de Camus, precisamente. Con el nombre de Baturina. Más comentarios, dice Juan. Dice, por cierto, me dijo que igual se iba a cedir en Numancia, pero había problemas con el club. Nos comenta Juan acerca de Mirapéis, entiendo, ¿no? Lo primero, muchas gracias por la información. Porque, oye, que lo compartas es de admirar. Esto es lo bonito también de la comunidad, tío. Esta comunidad. Y yo solo espero que, oye, que tomen las decisiones acertadas y que sea... Y que esté feliz donde esté, porque el tío tiene mucho fútbol y tarde o temprano yo estoy seguro que va a explotar. Don Diego Mirapéis. Hablando del emoji que vamos a hacer de Aquiles Castro, dice Nusete que lo confirma. Efectivamente, ya sabéis que Nusete está en esa órbita de Dato Racing y lo confirma. Y Marco que nos lo agradece. Justiciero Cordaligo dice, más ganas que en Boula le pone. Hablando de Iaraic avanzón, entiendo. Marco que nos dice, me ha propuesto... Casi caigo, ¿eh? Casi caigo, casi caigo. Caray. A esto, ¿eh? Ha estado a esto. Cago en sos. Cago en sos. Qué grande, Marco. A puntos he estado, ¿eh? Sí, sí, sí. He estado a nada, a nada. Luego me he quedado pensando y digo, uff, es que es Marco, es que es Marco. Es que ya voy a dudar de cada uno de tus mensajes. Baturina la real... No, no, no. Por favor, se acaba de llegar. Mojaros. ¿Qué porcentaje daríais a la salvación del Racing? Mario, para eso tienes que utilizar el mazo de la justicia. ¿Cómo lo utilizas? Con los datopuntos del canal. No es para hacerte un feo, pero es para un poco darle la gracia. Vale, podemos hacer una encuesta. Sí. Venga, venga. Otros comentarios tenemos hoy. Oye, Dani, Rocco no será tipo Aduriz. Efraín. Vete a poner el Belén. Oye, de verdad. Es que lo de tipo Aduriz... No, no, explícalo porque hay mucha gente que no se estará enterando. ¿De dónde viene eso? A ver, ¿de dónde viene eso? Coméntanoslo, Dani. Yo, a los delanteros altos, rematadores, que van bien de cabeza, una vez comparé a alguien, no me acuerdo a quién, decía que era un tipo Aduriz. O sea, sería un delantero random que encontramos por ahí en el mercado. Pero no por calidad, sino por manera de jugar. Es que yo... Yo es que ya tiro la toalla. Si metes a Chile en arroco, le estamos comiendo la amartija. Efectivamente. Vale. Ahora sí. Alejandro Lomejo ha utilizado el mazo de la justicia. Mal usado. Tengo que decirlo. Bueno, digamos que ha dicho permanencia o descenso. Sí, ha dicho permanencia o descenso y concretamente se ha mojado. Ha dicho 90% de prioridades de permanencia, 10% de descenso. O sea, Alejandro ya sabéis que son... No, pero Alejandro, a ver, me refiero a que lo modifiquemos y sea permanencia o descenso. Vale, nos mojamos o una cosa o la otra. Gracias, Unai. Muchas gracias, Unai. ¡Zambo! De los gallos de Pontearce. Bienvenido. Los gallos de Pontearce, por favor, tenéis que decirme quiénes sois. O quién eres, porque me imagino que sean un usuario, ¿no? El gallo de Pontearce. Igual es el gallo, el gallo del corral. Dime quién eres, por favor, que me tienes trastocado. Llevo todo el fin de semana dándole vueltas. Encima he estado ahí por la tierra y claro. ¿Permanencia o descenso? Permanencia o descenso, lo tengo muy claro. A la de tres. Una, dos y tres. ¡Permanencia! Adjudicado. Este año sí. Este año sí. ¿Qué era que dice? Yo me voy a Hungría en marzo. ¿Quieres algún souvenir, Dani? Una foto, una postal de Rocco. Una postal de Rocco. Sí, por ejemplo. Lo que tú quieras. Pues a mí Rocco no me convence. Bueno, vamos a entrar en ese debate también. No queremos adelantarnos. Pelota, pelota de los gallos de Ponte Arce. Estará por ahí... ¿Cómo se llama el perro de Pamina? Coy. Coy, Coy. Liándola. Casi F, casi, casi Marco. Casi me la lia. Lo mejor que va a dar a Baturina este año va a ser algún meme. Que no, hombre, no. Vamos a confiar. Yo estoy pesimista, dice Musgosu. Lo siento. Permanencia, 30. Descensos, 70. Musgosu, pero si estamos... Llevamos unas cuantas jornadas ya en permanencia. ¡Hombre! Lo tenemos, sabe Dios. Y una ahí que nos saluda, dice, vamos ahí los chavales. ¡Vamos ahí los chavales! Ahí estamos. ¡Grande! Venga, podemos empezar ya con el postpartido. Bienvenido a la familia, hombre. ¿Podemos empezar ya con el postpartido? No. Había algo por ahí más... Ah, sí, me quiero quitar lo de la PR primero. Vale, vale, de acuerdo. Pues entonces vamos a decir una noticia que ha salido hace poco. Nada... Nada grave. Nada grave, pero es así. Un Racing Andorra que estaba preparado para el fin de semana del 25 o 26 de febrero, justo en carnavales, coincidía con el 110 aniversario, o la fiesta del 110 aniversario del Racing de Santander, organizada por la APR y demás. El caso es que desde la APR se le pidió a Víctor, director del Racing... Se le pidió el club, no concretamente. El club, bueno, y tal. De hecho, vamos a leer el tweet, vamos a dejarnos de divulgaciones. Pero vamos a explicarlo. Les habían pedido... No, es que... Le digo que leyéndolo ya le da suficiente contexto, no hace falta explicarlo. Bueno, pero es que a mí me gusta explicar las cosas, para eso nos dedicamos a la comunicación, Daniel. Hay veces que no hace falta... Hay veces que no hace falta explicarlo. A ver, leíme el tweet. APR decía... Desde esta asociación queremos dar las gracias a Víctor Alonso por el horario frente a la APR. Lógicamente esto es sarcasmo, ¿vale? ¿Por qué hay que explicar las cosas? No hay algo que nos pille y... Nuevas formas narrativas. Sarcasmo. Hace cuatro meses se pidió al club que fuese el sábado a las seis y media, porque teníamos para ese día el cocido del 110 aniversario, y lo sabían de sobra y sorpresa que el partido es básicamente a las cuatro y cuarto. ¿Para qué tantear el horario de las nueve y así poder seguir con los actos del 110 aniversario del Racing? Mejor a las cuatro y cuarto y una de fiesta. Esto también es sarcasmo. Una más de nuestro gran director general, Víctor Alonso. Lo sumamos a la lista de la grada de animación de Grada Malditos. Ahí está. ¡Palo! El vigésimo segundo palo de la APR contra Víctor Alonso. Yo tengo que decir... No solo defender a Víctor Alonso, pero aquí tengo que decir que igual la culpa no es de Víctor Alonso. Porque por mucho que Víctor Alonso diga, oye, nuestros horarios podrían cambiar, podrían ser estos. La Liga se lo pone y le dice, mira, tu horario es este y coincide con la buena hora japonesa para que los japoneses racinguistas se vean el partido y lo que hay. El horario definitivo, desde luego, lo pone la Liga, pero sí que es verdad que, oye, también el Racing, vamos a decir que puede ejercer unas pequeñas presiones, presiones legales, en plan una orientación a la Liga, solicitar formalmente porque tenemos pues esta celebración, vamos a decirlo así, pues bueno, parece que no se ha peleado lo suficiente y al final pues oye, que nos quedamos, hombre, no vamos a decir que nos quedamos directamente sin fiesta, pero desde luego, si va a llevar el Racing y toda la fiesta, pues el partido comienza en las cuatro y cuarto, ¿no? Hemos dicho. ¿Toda qué? El partido comienza a las cuatro y cuarto, con lo cual, ponga entre el corteo y leche, si es que va a haber, tiene que ser como mínimo una hora antes, con lo cual te deja un margen de comer, vamos, que tienes que ir rapidito al estadio, comer rapidito para irte al estadio y con todo el corteo y demás, entonces, pues bueno, en fin, si hubiese sido de las seis, pues desde luego lo podríamos haber pasado mejor en esa, imagino que será en Tetuán, ya se irá anunciando, atentos a las redes sociales de la PR y atención. Hoy se hace la caviar. ¡Muchas gracias a Iván del Racing! Esa suscripción ya tiene siete meses de suscripción, madre de Dios, santuada. Casi nada, ¿eh? Siete meses ya, nos dice, siete meses ya, a UPA Racing el domingo fuimos muy superiores, Geray Alcampo y Mario García también. Ahí está. Vamos con la bendición. Vamos con la bendición. A ti, Iván, se te va a quedar corta porque siete meses, ¿eh? Siete meses. Siete meses, siete meses es... Vamos allá. Mucho. Que te has bendecido por el pollo Jesús, Iván del Racing, muchísimas gracias. Sin nombre de Patriz, Virtus, Filipe, Santi. ¡Un mes! Moritur y te salutan. Que te van a pasar cosas bonitas. No, hombre. No le digas eso. Ale ajacta es. Sí. Bueno. Todo y proverbio así al azar y... Algunos alevios. Sí, para Biswagna y poco más. Mata la justicia de Alejandro Mejo. Dice Mario García titular, Saúl suplente. Bueno, nos vamos a mojar. Mario García titular o Saúl. Daniel. Para el próximo partido. Por cierto, bueno, ya pequeños spoilers. Es que estamos aquí saltando de tema en tema. Entonces, pues, no podemos seguir un hilo conductor. Pero te puedo vaticinar que Saúl García estará disponible para el próximo partido ante el Legares. Iván del Racing nos dice jajajaja y pagando. No con el Prime, ¿eh? Eso es doble. Encima tiene mucho mérito, la verdad. Venga, te regalo una pelotita de regalo. Una regalita. Muchísimas gracias, de verdad. Es que esta gente es que... Sois impagables. Venga, me haces una justicia. Con una bendición del pollo Jesús, que ya es dura. Es buena de por sí. Es que ni con eso yo les siento lo suficientemente agradecido. Maravilloso. Es la perfección. La perfección. Siento que no les he agradecido suficiente con una bendición de un mes del pollo Jesús. Los galernos, tío. Es que los galernos es que... Es que no podemos estar más orgullosos de esta comunicada. La directiva de los galernos. También, también. Pero es que... Es un sector especial. Tenemos una comunidad que da gusto. Salvo esos cuatro imbéciles que se colaron en el WhatsApp. Cómo me alegro. Ya estamos a punto de hacer... ¿Qué es eso ahora, por Dios? Es que estoy contento porque va a ser un mes ya de que les echamos, tío. Y que les dan por culo. Perdón, perdón. No quiero sacar trapos sucios, pero es que... Chaval. Que les den por saco. ¿Mario García o Saúl? A la de tres. Mario García. Espera, que no lo tengo. Ay, ya lo has dicho tú. Menos mal que he dicho la de tres, eh. Una, dos y tres. Mario García. Hay que jugárselo, ¿no? Pues venga, vamos a darle continuidad a este chaval. De Snip, Marco dice, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos me echas? Es la pregunta, Marco. Con lo del pollo Jesús me parto el culo. Me alegro. Me alegro. Esa es la... La actitud. Pero la bendición es real, eh. Si te suscribes durante un mes te pasan cosas felitas. De hecho, esta bendición igual no necesitabas para el día de hoy, Dani, que llevamos un día torcido. Marina, Marina también. Mira, Marina que se suscriba, que también tiene un día torcido. Unai dice, ¿y con el Prime cómo se puede suscribir? Pues con tu cuenta de Amazon Prime, si la vinculas a Twitch, tienes posibilidad de suscribirte. Pero vamos, que no hace falta. O sea, tampoco vamos aquí a abusar. Pero sí que le puedes dar algo. ¿Te puedes suscribir dos veces? No sé, tú títalo. Creo que es broma, eh. Bueno. Es broma, pero sí que no es broma. Marco dice, ¿os sabéis? ¿Os sabéis? He sacado muchos mensajes. A ver, a ver, ¿qué mensaje nos hemos saltado? Yo creo que no. Ah, bueno, Luis. Es verdad, Luis, no le hemos saludado, que está... ¿Cuánto está hoy, eh? Llevamos unos cuantos. ¡Muchísimas gracias, tío, Unai! ¡Enorme, macho! Muchísimas gracias, Unai. ¿Qué es Unai de todos, de los tres, eh? Unai-rooo... Nueve, Cerenux. Coño, es Cerenux. ¿Qué coño Unai? Cerenux, hombre. Bueno, he visto Unai y he dicho Unai. La firma, Cerenux. Ahí está. Cerenux. La suscripción con el Prime de Cerenux, que encima nos activa un tren del hype, ¿no? ¿O soy yo? Se acerca un tren del hype. O sea, queda una suscripción o una donación de bits para que arranque el tren de hype. Para que arranque la rocomotora. Pone Unai, Cerenux. Coño. Pero, o sea, es que no te esfuerzo. Es que no, me voy a acordar. Es que no va a haber cojones, ya te aviso. Vamos, de Unai tienes que acordar, coño. ¿De quién, Daniel? De Cerenux. Ah, de Cerenux. No, por ahí... Te he pillado, te he pillado, te he pillado. No, lo he dicho a posta. Chica. Metición. ¿Unai? Cerenux. Que los has bendecido. En nombre del pollo, Jesús. Muchísimas gracias, Cerenux, por esa suscripción que me encanta. Pensaba que habías cajeado San Maduro, Brasil. ¿Qué opte me es con ello? Pues, eh... Caviar. Con la suscripción nos ayuda a seguir creciendo. Sobre todo, tema estadísticas y también... Exactamente nos da, creo que, dos euros la suscripción, ¿no? Sí, efectivamente. Y eso, que sepáis que todo va dedicado... O sea, un libro para Pablo y un libro para mí. ¡Olé! No, pero ríete. Ahora fuera coñas. Que también, esto hay que decirlo. Cada vez que suscribís, no es que nos estéis ayudando a que nos demos caprichos en cosas ociosas, vamos a decirlo así. Sino que lo dedicamos en su plenitud a cosas de datos racing. La última inversión con las suscripciones, que sepáis que fueron los micros y la mesa de sonido que tenemos ahora mismo en los partidos, ¿no? Sigue metiendo. O hemos comprado algo más. Sigue metiendo motos, Pablo. ¿Ah, sí? Ah, bueno, tú no sé qué te habrás comprado con ese dinero. No sé qué te habrás comprado con ese dinero. Diciendo, ponme otra que esta la pagan los suscriptores. No me destapes. Bueno. Nada, es coña, ¿eh? Literalmente. Vale. Perdón, es que he perdido el hilo. ¿Qué, chico? Vamos a ir con el postpartido. Bueno, no sé. Tú me dirás. Oye, muchísimas gracias por este tremendo chat. O sea, es que el programa encima os estáis suscribiendo. De hecho, estaría bien poner la pantalla del... Ha estado casi todo el programa en la pantalla del chat puesta. Vale, vale. Daniel, no te tomes todo como un ataque. Simplemente te estoy diciendo que por qué no la ponemos ahora. ¡Ira! Dice, ¿no lo gastáis en la zapatería del GTA? En el tacón. En la zapatería. En el tacón. Mis dieces, ¿eh? Irás, o sea... Es que nunca se me había ocurrido, en realidad, ¿eh? A mí sí. De hecho, así lo descubrí yo. O sea, tú pensabas que ya no tienes zapatos. De pequeño, claro. Pero está ahí y dijiste... ¿Cómo están los zapatos? Si no tienes ropa. ¿Qué caña zapatos? A ver, contexto. Para la gente que no juega GTA. La mayoría lo habrán pillado. Pero sí. Luego soy yo el que lo explica. Hay un cierto lupanar. O burdel. O club de alterne. Gracias, Pamina. 100 bits. Que nos dona... Pamina, que es que... Pamina, es que ya... Yo no sé. Es que lo de Pamina ya es... De verdad. Es que hay que comprarla a una mansión, la Pamina. El día que tenga dinero... Si me toca la lotería, Pamina la daría en percentaje. De verdad. Ya ves. Bueno, estamos hablando de la zapatería del GTA. Ah, y Cromo de Heke le iba a decir que... Sí, nos ha dicho... Nos ha dicho antes algo. Nos ha dicho que ahí están los chavales. Que qué grandes. Vamos, sí. He leído... Vaya, ahí, ahí arriba. Vaya dos. Vaya, arriba. Vaya dos. No lo encuentro. No lo encuentro. No lo encuentro. Ahí, lo has movido. ¡Ahí! Vaya dos cracks que hay en pantalla. Gracias. Gracias, Diego. El Diego, ¿eh? El Diego. Bueno, venga. Explica lo de la zapatería. Diego, no lo hemos dicho, pero Diego tiene un... O sea, Cromo de Heke tiene un canal de Instagram. Sí, tienes que hacer el vídeo, hijo. Te voy a decir. Tiene un canal de Instagram en el cual comparte cromos y creo que ha hecho entrevistas alguna por ahí. Joder, y le envían... O sea, hace unboxings de packs exclusivos y la hostia. Ponme el canal por el chat, que creo que es Cromo de Heke. Es su nombre, sí, es su nombre. Bueno, vay a confirmarlo, por si acaso. Pero vamos, que otro hombre que de verdad es muy interesante. No solo por lo amable que es, que también que fuimos a su exposición, sino también porque tienen cada cosa... Es interesante, ¿eh? Efectivamente. Venga, explica... Encima ya llevas varios streams por aquí, ¿eh? Varios directos por aquí. Sí, 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 sí. Muchas gracias por pasarte, de verdad. Ahí está. Es grande. Bueno, pues nada, voy a pasar simplemente su nombre de usuario, literalmente, porque es su nombre de usuario, si no me equivoco. En Instagram fijo y en Twitter creo que también. Y ahí podéis estar a la... Justo dice Cromo de Heke. El Borgia del GTA. Bueno, sí, la cuestión que el burdel del GTA, que es un videojuego de disparos y de acción y demás... De disparos y de acción. Y de... Nos pinta muy bonito para lo que es en realidad. De crímenes. De... Tiene un... Ocios en exceso. En el mapa donde puedes... Ilegalidades. Puedes hacer cosas, distintas cosas, pues hay una ubicación que es un tacón y es pues el lugar en cuestión... La casa de luces. Con neones. Bueno, ahí está Cromo aprovechando el momento. Dice Cromo de Gen Instagram con el bigote de Abadía. Entrevistas a Javi Guerrero. Moreno. Moreno aquí. Mario Fernández. Mira, Esteban Torre. Merino. Oye, joder. Grande. Bueno, venga. Vamos a ver si podemos arrancar. Encima suscriptos. Muchas gracias, Eilandreson74. Muchas gracias, tío. Y otro más. Y otro más. Ahí está. Venga. Oye, Moncheca, gracias por este chat, eh. De verdad. Encima suscripciones, beats. Nos levantan el día. Casi vamos a llegar a 1.100 seguidores ya. Es una locura lo vuestro, eh. De verdad, que es que sois amor. Es que os merecéis un sonido. Es Racky's Love. Es Racky's Life. Vale. Vamos a darle, venga. Vamos con el postpartido. Vamos con el postpartido. Del empate a uno que... Ah, no, no, no. Antes de eso... Claro, es que yo tengo algo de lo que hablar. A ver. Yo tengo algo de lo que hablar. Es que no nos hemos puesto de acuerdo con el orden de las caletas. En el que Pablo, pues claro. Pablo, ya sabéis que Pablo... Ya me va a atacar así de gratis. O sea, no le he dicho nada. No desaprovecho la oportunidad para meter mierda. A Pablo... A ver, venga, dilo, suéltalo. A Pablo... Dilo tuyo, dilo tuyo. Dilo tuyo, venga, Bart. A Pablo el fútbol barro, pues ya sabéis que no le interesa porque es más de élite. Pero yo siempre lo digo porque insisto en dar voz al Rayo Cantabria. Datos segunda ref. De igual que salen jugadores como Jerico Abanzón o Mario García. Datos segunda ref. Por cierto. Vamos con los equipos cántabros de la liga. Que igual, oye, hay un cántabro del Laredo. Qué gracia, hay cántabros en Laredo. Jodiendo vascos. Igual hay un cántabro del Laredo. Parece chiste, pero no es más. O que sea, mira, algún cántabro del Laredo. Algún superviviente. O algún torralaveguense que dirá, oye, ¿y cómo han quedado mis equipos? Pues os lo digo yo, porque yo bajo al barro. Me mojo por usted. Es como Lucas Pérez. Eso es. El Arenteiro ha quedado empate a cero en su campo contra la gimnástica de Torlavega. Pensaba que me estabas vacilando. Hablando de gallegos. Digo, ¿me va a poner ahora el fútbol gallego? El Laredo ha empatado también a cero en San Lorenzo contra el Guijuelo. Y el Rayo Cantabria ha empatado a uno con un gol en el 90 de la jirafa Ayub Yabari. Contra el Zamora. Contra el Zamora, que es un equipo, yo creo que potente. Si vas esto. ¿Cómo queda la clasificación? Pues tenemos, de abajo a arriba, el Laredo en descenso con 20 puntos. No, 21 puntos, perdón. Está básicamente a 4 del play-out, en el que ahora mismo está el Rayo Cantabria con 25 puntos. Como digo, en play-out de ascenso. O sea, tendría que jugar un partido para ver si descienden o no a tercera refez. Y a dos puntos de la salvación, de la prependencia absoluta que la marca el Corucho. La gimnástica de Torrala Vega, por su parte, está décima. De momento, cómoda con 29 puntos. Y, pues así quedaría la segunda federación. Muy bien. Ahora ya me he quedado a gusto. Venga. Vamos con el empate a uno de la Ponfe Racing. Si nadie ha hablado, algún comentario sin inspección. Nada, nada destacable, Daniel. Podemos pasar ya directamente al encuentro que nos... Vamos al encuentro que nos dejó con un empate a uno entre la Ponfe y el Racing. Y en el cual... Yo voy a arrancar... Yo voy a arrancar con el partido. ¿Vale? ¿Por qué? Es lo suyo. Pues porque no. Pero no es que no me está así. Yo quiero arrancar con el partido porque voy a comentar lo que sucedió en el Toralín el pasado domingo. Y porque quiero revivir contigo, amor mío, nuestro gol en el Lodowell. Ah, vale, vale. Fue bonito. ¿Pero lo podemos poner en pantalla? Sí, sí. Lo tengo aquí listo. Claro, es que nosotros ahora como estamos en Twitch, en el formato radio, pues... El partido para que volvamos a la antena toraliniense comenzó con un Racing que cuajó una primera parte bastante mediocre, hay que decirlo. En la cual la Ponfe tampoco hacía muchísimo, pero un chispazo de Paris-Saudon le bastaba para superar a Mantilla con un autopase. Posterior centro y remate. Muy buen remate de cabeza de Edu Espiau saltando y superando completamente a Germán Sánchez. Que por cierto, muchos de vosotros, entre ellos yo, le habéis criticado por su marca. Yo, sinceramente, soy de los que da gran culpa de luego le encontrar a la Ponfe a Germán Sánchez. En la segunda parte, pues sí es cierto que el Racing sale desde el minuto uno con otra actitud, pero se le van consumiendo las energías en ocasiones que, pues ya hemos visto. Ya hemos visto este Racing como con Roma a principio de temporada. ¿Os acordáis de ese Racing con 20 ocasiones por partido que tenía todo el rato situaciones de gol prácticamente en el área pequeña del equipo rival y no hacíamos el maldito gol? Pues esta vez nos ha pasado lo mismo, pero a base de insistencia, a base de insistencia, a base de insistencia, la fábrica de las establecidas dando Yosu, con la asistencia de Mario García y posterior gol de Ika Vanzón, nos dejaba el gol del empate. Incluso nos hacía soñar con la victoria que al final nos dio. Un empate que celebrábamos nosotros, tanto Racing y en el Odowels, de esta manera, con gente que estuvo ahí también, razenguista, viviendo el partido a tope, que ya les veis por atrás celebrarlo. Sí, que también... Para quien le interese, en el Odowels estamos en los partidos fuera de casa. Sí, y ahora podemos decir con total seguridad que nos vamos a quedar por lo menos hasta el final de temporada ahí. Así que, para toda esa gente que se quedó sin vernos en aquel encuentro, ahí estaremos nosotros, el próximo Encuentro Visitante, que desde luego no es el próximo. Ya estaremos al tanto. Estaremos al tanto, de qué sé, Pablo. Lo agradeceremos. Vamos a ver el día de Reveal con vosotros, esperemos que os guste, porque la verdad que... Quedó divertida. Quedó divertida y no lo celebramos con mucha visión, como siempre, vaya, pero... Vamos allá. ¡Atención a tan alto! ¡Atención a ese pase! ¡Vaya pase! Va a llegar el Racing en banda izquierda. El centro no es malo, ¿eh? ¡No es malo el remate! ¡ yup, yup, yup! AMOOThis goes! ¡ tel reaver!!! ¡Por fin salio! ¡VIVAPS! ¡ el remate brutal de Charakamazoo! de la banda izquierda al fondo de las mallas marca el Racing marca con Ferradina 1 Racing 1 con el empate con Ferradina 1 ya veis, la locura yo no se porque te empieza a meter una santa de hostias te vuelves loco empiezas a empujar y yo con el micro encima del vaso de agua al lado digo bueno, 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 esto va a implosionar ahora mismo la suerte es que no implosionas esto pero a ver, el gol lo merecía, el gol lo merecía porque madre de Dios, el gol que nos dejaron muy bonito, encima de canterano a canterano Mario García bueno, luego iremos con las notas iremos analizando jugador a jugador pero lo de Mario García es algo espectacular, o sea, habrá que detenerse por lo menos un buen rato en hablar del canterano que puso es que ya no solamente es el centro del gol sino el resto de centros en todo el partido es que fue algo de locos o sea, de locos o sea, vamos a tener que analizarlo vamos a tener que hablar seriamente del tema Racing de futuro Racing de cantera y no de cartera vamos a tener que poner las cartas sobre la mesa y decir a ver a la hora de la verdad con que vamos a apostar porque recordamos que a priori metió a mantilla recordamos se cagó una posición que no era la suya del lateral izquierdo en fin rectificó bueno, luego vamos a ir con ese debate venga después del partido pues José Alberto pues iba lógicamente ¿no? ¿a dónde iba Pablo? antes de irse a su casa sí pasaría por la zona mixta a dejar sus sensaciones del encuentro que también vamos a escuchar y hay alguna que otra interesante y siempre nos deja nos deja tranquilos siempre este hombre voy a ir adelantándonos según vea que el hombre se enrolla lo paso, eh no te preocupéis y creo que la segunda así que desde el primer minuto desde el segundo tiempo vimos al Racing que me gusta y que me gustaría ver durante los 90 minutos siempre un equipo atrevido un equipo con fútbol un equipo intenso no se está viendo nada con gente que se asocia me ha quedado así en plan de bueno pero esto la vas a enseñar o no perdón, eh fallos técnicos, chicos se me ha olvidado ponerla cambiar de escena esto le pasa a los estipos grandes también es verdad desde el primer minuto desde el segundo tiempo vimos al Racing que me gusta y que me gustaría ver durante los 90 minutos siempre un equipo atrevido un equipo con fútbol un equipo intenso un equipo que llega al área con gente que se asocia y creo que hemos hecho una segunda parte merecedora incluso de haber sumado los tres puntos quizás si nos hubiésemos tenido un pelín más de de acierto nos hubiésemos ido con los tres puntos pero bueno hay que quedarse con cosas positivas creo que es la segunda vez que conseguimos empatar un partido fuera de casa que empezamos perdiendo y desde una jornada más seguimos fuera del descenso y un puntito más cerca del siguiente rival José Alberto Pedro López Radio Fútbol ¿por qué esa diferencia de la primera a la segunda parte? parece que el Racing en la primera parte ha salido no como ese sitio hay que ir arriba no nos vale esto también te pone las cosas difíciles que tiene un equipazo con jugadores de muchísimo talento y hemos estado aquí hemos disfrutado con el Racing entonces eso es con lo que me quedo con la reacción del equipo con la intensidad que ha mostrado con el fútbol que ha tenido con la valentía que hemos tenido sencillo que se Buenas José Alberto por el gol analízame un poco esa sensación que tiene el equipo por momentos totalmente totalmente incluso yendo abajo en el marcador en la segunda parte teníamos la sensación de que podíamos ganar porque estábamos viendo que era cuestión de una situación de empatar y el equipo iba a seguir hacia adelante a buscar la victoria como así fue que era la otra cosa que me habías comentado perdón lo importante es generar las ocasiones y hoy la PONFE es un equipo bueno ya me he cansado chicos no somos todos pero es que las declaraciones de José Alberto no han sido tan interesantes como en otras ocasiones aún así como suele ser habitual en este hombre nos deja siempre más tranquilos de lo que estábamos antes de la antes de la sala de prensa también ha tenido motivos hay que decirlo él por ejemplo vio un buen Racing en la primera mitad bastante bueno yo igual en la primera parte no le vi tan bien como lo lo analizó como lo analizó José Alberto y y bueno en fin en cuanto a declaraciones pues básicamente otro análisis más que por lo general coincido bastante con él tampoco hay mucho más que desgranar de esas declaraciones así que por mi parte podemos pasar ya a otro tema Daniel a este tiempo deja ver que nos dice Yera quieren que se cuente segundos y a ver si no vale la verdad que todavía lo estoy asimilando estoy como un poco en shock y no la verdad que muy contento no conozco a Mario sé que siempre ponemos unos centros y nada entro pues lo que te dices como un toro y a ver qué pasa y pues eso la verdad que muy contento pues se me han pasado muchas cosas o sea lo que te he dicho que estaba flipando lo estoy todavía intentando asimilar y lo que nada y ahí cuando he ido a celebrar no me he patinado no sabía qué hacer no sé lo que te digo no se ve qué hacer con celebrarlo sí la verdad que que si trabajas y se dan resultados yo creo que que aquí nunca dan un canterrón yera y cabanzón ahí está pues precisamente Musuoso que nos acaba de canjear un brindis por y adivina por quién por la cantera verde y blanca Daniel trae las tazas que nos toca brindaros si quieres con los vasitos de plástico esto debe ser un poquito mierda también te digo esto tiene que dar mal la suerte por comentarios vale 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 de acuerdo no tampoco muchísima tampoco mucha cosa nos dice Musu la verdad es que la sensación de superar una situación tan mala como una derrota emponferrada ha dejado buen sabor de boca algo más que un empate ahora vamos con un análisis personal pero antes vamos a brindar por esa cantera racinguista brindamos por la cantera un fuerte ahí ahí está muy rico muy rico ahí la poción venga seguimos creo que pocas veces si os ha visto celebrar un gol así nos dice Cerenux pues ríete que la pasada temporada también hemos celebrado algunos goles que nos hemos vuelto locos sobre todo en las remontadas en los últimos minutos uno de Solares es verdad es que qué golazo pero a ver el del Depor le celebramos muchísimo sí el de la remontada contra el Sanse el del gol en el último minuto contra el Zamora fue si no me equivoco en cualquier caso o sea pues en los últimos minutos pues se celebran muchísimo y este aunque no haya sido el último minuto era un gol pues la verdad bastante importante y encima viniendo muy buscado tras varias ocasiones que no que no daban pe con bola y es como que deja sacar todo lo que llevabas dentro esa tensión Playa Arena que se llamaba Eva María ya os voy a regalar yo unos botellas de vino hombre no voy a decir no voy a rechazarla pero que no hace falta muchas gracias muchas gracias Eva María Iñeo Vicente de MCO nos dice Pablo Pomposo Geray por Empaula es que no te has podido tener suficiente aquí una seguidora nos quiere regalar botellas de vino es que yo sinceramente me pasa como Geray no sé cómo reaccionar ante estas situaciones es que es la hostia me pasa como Geray es que es como me ha tosido y para hacer el nux también si es que ves nos dice Iras Iras es un hombre en clave o me tengo que acordar de algún nombre de Iras o no pues Iras dice el Cedric de Zamora justo hemos hablado de ese Pablo Pomposo que dice Pablo Pomposo que por cierto hemos estado hablando de ti porque le pudimos entrevistar al final del encuentro por cierto un fuerte abrazo para Pablo y nos dice Iñeo Vicente de MCO Genay por Empaula en banda derecha y en posición de Iñeo Vicente ponemos a Sangali Paul por Germán esos son mis cambios para la siguiente jornada ¿se lo damos por bueno o no? venga me voy a saber hasta el mazo de la justicia ¿lo valcamos o no? sí bancado bueno yo lo de Geray tengo que decir que me genera dudas pero bueno luego iremos con eso dejé mensaje destacado de Alejandro Numejo nos dice cada entrenador es un mundo a la hora de hacer un once ellos lo hacen con las herramientas disponibles vamos a valorar todo eso vamos a entrar a valorar por partes empezamos con la primera mitad Daniel porque hemos visto perdón ¿qué pasa? chicos que no hace falta lo del vino en verdad que no hace falta o sea que no llevan en el de Racing y dicen será por vino para, para, para el lunes el sábado que viene os llevo una caja pero ¿cómo vamos a hacer un directo con una caja de vino al lado? al campo no me voy a jatar con ello no dice el lunes porque de la que vamos a remitir el claro, claro pero por eso que vamos a hacer con todo ese vino en la retransmisión como no nos lo bebamos y a ver qué hacemos lo guardamos al lado lo guardamos al lado los abrigos hombre, pero es que tenerlo ahí es una tentación abrigos y vino es una tentación aunque sí tendrás que traerle unas coca colas también para Daniel que no hace falta Iván, de verdad oye, muchísimas gracias por esto esto no está en nuestros planes lo de que nos regaléis cosas ya, de verdad es demasiado bastante hacéis con estar aquí no, no no sé ahí, si te lo has saltado hijo vamos a ver los unos niños sonriendo siempre es amable ahí ahí muchas gracias muchas gracias muchas gracias vamos a dejar los detenterías detenterías de soniditos Daniel no de los seguidores que me lo interpretas todo como le saca punta a todo a todo literalmente venga vamos a analizar la primera mitad porque es interesante lo estuvimos comentando en el directo porque claro tú ves la primera mitad y me quitas algo de la ponfe dirías que era justo el resultado del 1-0 al descanso porque es que para mí, insisto lo único que hizo meritorio la ponfe para ir ganando evidentemente fue el gol lógico o sea, fueron yo creo con todas las de la ley pero más allá de eso yo creo que vimos una primera mitad bastante equilibrada pues sí la verdad que sí poca cosa lo que pasa es que la ejecución mejor es tan buena o sea, que que dices pues sí pues es gol es que poca cosa más es que qué golazo hay que analizar también ese gol cómo le rompió la la cintura a mantilla lo siento no creo que esté aquí en el directo pero ostras darle más culpa a Germán sí, he visto la repetición y debo decir que tenía más culpa de la que me esperaba he confundido su marca con la de Rubén González que al final recupera su posición pensé que era que se había desplazado Rubén para cubrir a otro jugador que era el que le tocaba pero en realidad era Germán que venía desde más atrás bueno, la conclusión a la que he llegado es que sí que es verdad que Germán falla bastante más de lo que ya había visto en directo con la marca del goleador conclusión de Luspeau Germán Marasito pues no sé ya van tres partidos que lo está haciendo muy mal muy mal hombre, este último igual no ha destacado tantísimo a ver, no lo está haciendo mal pero son errores tiene un error que es un error de gol contra el Alavés nos marcaron contra el Temerice nos perdonaron la vida y contra el Híbrido la Ponfe nos ordena marcar sí también o sea parte Germán pero ojo también a la rotura que le hicieron a Mantilla ahora también podemos entrar en el debate Mantilla lo hizo bien o no luego vamos con los onces que tenemos una sección especial para los onces sí, sí, sí el gol y el palo dice Pablo Pomposo sí, que recibimos otro palo de la Ponfe efectivamente bueno, por cierto hemos escuchado ayer ahí también nos diré que Mario García también en rueda de prensa ha dicho que que había soñado con debutar desde que era pequeño y que había preparado toda la semana lo que iba a hacer el Toralín no sé si lo has preparado tío, pero los centros que has puesto varios me estás escuchando pero ya lo dijo Geray en las declaraciones que también o sea que en el Radio Cantabria ya dejaba haciendo esos centros espectaculares y muy buenas formas físicas también pero venga voy a introducir el debate Mantilla jugó de titular ¿por qué jugó Mantilla de titular en el lateral de izquierdo si eres lateral derecho o defensa central? se cagó a José Alberto se cagó tú mismo lo dijiste se cagó tú mismo lo decías antes del partido yo creo que va a poner Mantilla de lateral porque funciona para todo es un parche no sé qué no se lo va a jugar con Mario García yo pedía a Mario García porque ha puesto por un equipo de cantera pero aquí el José Alberto no se escucha los directos se cagó un poquitín a ver que yo también lo encuentro lógico vamos si se cagó José Alberto con Mario García imagínate Romo es que con Romo vamos yo creo que Mario García probablemente no hubiese salido ni siquiera en la segunda mitad por mucho que que Mantilla lo haya hecho regular tal o lo que quieras por mucho que el gol haya venido por su banda por mucho que le haya dejado sentado para irse a Dot que qué jugador por cierto como nos hizo un traje en varios momentos del partido pero bueno en fin venga pasamos de hoja dejamos ya aparcado ese gol encajado que tú en principio lo achacas a los errores individuales gol en contra de Germán Germán 100% Germán y Mantilla pero 60-40 vamos a decir para Germán y no le das un poquito de mérito a la Ponce hombre pues si lo suyo Paris Adot lo hizo muy bien pero es que la marca de Mantilla coño si te hace el autopase le falta por ejemplo si no llegas a la balón le falta es que no llegó ni siquiera al hacerle falta Germán no te la quise mirando es que Germán no estaba ni en la marca Germán le perdió completamente o sea le perdió estaba lejos desde el principio hasta el final en el momento de cubrir al jugador estaba lejos nada estaba lejos y Germán no está capaz de velocidad precisamente no le da bueno en la segunda mitad vaya segunda mitad nos dejó el Racing muy buena coincidimos todos aquí que con la buena segunda mitad que hizo el Racing yo sinceramente lo digo poca broma de que creo que merecimos ganar se marchó en el 24 y tuvo que jugar rojo 4-0 es verdad lo hemos comentado Mateus Allias que todavía no sabemos lo que tiene y por cierto que esa es otra estamos hablando de que con Romo Mario García probablemente no hubiese entrado espérate que se me ha pasado por decir un detalle muy importante y es que Mantilla abandonó el terreno del juego igual no tanto por decisión técnica sino por lesión Mantilla está lesionado de los isquios Daniel efectivamente está lesionado de los isquios de Mateus Allias no tengo ninguna información estaremos al tanto para saber a ver si le ocurre algo al hombre o podrá estar disponible para el próximo encuentro pero efectivamente lo de Mantilla en principio puede ser por una lesión que tiene actualmente en los isquios Daniel así que quédate con la copla bueno nos lo ha dejado por ahí un oyente ¿no? sí a ver Sumerio justo nos dice Mantilla se lesionó en la jugada del gol supongo que por eso París se le fue tanto y tan rápido no sé pero en directo no apareció una jugada de lesión y aguantó hasta el final de la primera mitad que el gol fue bueno a ver que fue en el 39 pero no sé yo no sé yo comenté lo interesante de Sumerio que nos decía pues que la semana que viene juega la Ponfe el domingo contra el Ibiza no va a ser una jornada dura y claro si la Ponfe gana el Ibiza que es lo suyo porque el Ibiza está muerto el Ibiza acaba de empatar contra el Lugo empate a cero contra el Lugo tío otro que está pues muerto en vida vaya con perdón ahora ya me siento mal tío lo siento lo siento el Ibiza acaba de empatar contra el Lugo y claro se presupone que la Ponfe va a ganar el Ibiza entonces es mucho de decir o sea el Ibiza desde luego se va a plantar con un rival de su mismo talla de su misma talla entonces vamos a decir que va a dar el todo por el todo sí pero no o sea tú confías en la victoria de la Ponfe hombre confiar no me queda otra pero yo creo que lo más probable es que lo que dice Sumerio que la Ponfe va a ganar el domingo y el Racing va a tener que jugar con la presión de saber que su rival ha ganado a ver cómo manejamos y contra el Leganés que está apuntando hacia arriba con Carrecaguro por cierto y contra el Leganés y sin Mantilla sin Jürgen Mellitín sin Jorge Pombo efectivamente precisamente en la primera mitad con bajas recibió la María Jürgen Mellitín que nos confirma efectivamente que no estará disponible para el próximo encuentro recuperaremos a Aritzalda Solo pero bueno todo eso ya lo analizaremos más en profundidad en la previa que atendremos este jueves en pasando el dato pero sí os podemos adelantar efectivamente que Jürgen y Jorge Pombo que también recibió tarjeta amarilla en el 90 que debo reconocer que ahí me calenté un poquitín porque fue una amarilla un poco tonta de las típicas de frustración de Pombo y bueno pues un partido no voy a decir que tarde o temprano pues evidentemente Pombo tendría que cumplir la sanción pero cuanto más se retrasase mejor en fin segunda mitad Inmaculada del Racing yo creo que haciendo balance todo el partido merecimos ganar el encuentro porque la segunda mitad insisto los primeros 10-15 minutos del Racing fueron arrolladores pero arrolladores ocasión tras ocasión buenas jugadas por una banda por la otra sobre todo por la izquierda debo decirlo se notó una segunda mitad como le faltó un poco de gasolina a Jordan Boula y a Jorge Pombo y ahora Daniel venga te dejo que me saques ese debate del Zaragozano que me quieres hablar del Zaragozano que no te la agarra con ninguna mano no yo nada decir por lo que dije en la transmisión en Youtube que yo creo que hay que quitarle galones porque hay gente que está echando la puerta abajo no solo por por las faltas sino Inigo Vicente por lo menos ha demostrado que puede jugar de media punta Geray Cavanzón su posición natural es media punta para las faltas Geray ha metido alguna de falta en Rayo Cantabria y hemos visto que Pombo las desaprovecha Pombo jugará muy bien en la primera parte pero la segunda las tira por la basura o sea las segundas partes de Pombo nunca fueron buenas y no sé a mí es un jugador que me está yertando porque sí que es verdad que la primera parte he jugado muy bien pero ya por ejemplo el último partido contra la Pomfe ya la había jugado en la primera parte y ya estaba pensando a ver lo que hace porque la segunda no va a hacer nada que ya ya me está me está pasando pues por un filtro muy raro yo soy de esos que piensan que Pombo siempre que pase el balón por sus botas va a mejorar la jugada y eso no tengo ninguna duda lo que pasa yo creo que no para para lo que pasa es que la segunda parte bueno la segunda parte le cuesta más porque el sol se empieza a hacer un lío y yo creo que es ahí donde desperdicia igual sí que tiene fondo todavía pero claro empieza vamos a decir a recorrer más con el balón a hacerse un lío en zonas que igual pues no son las más apropiadas y lo que tú estabas hablando de tema galones sobre todo en relación a faltas lejanas que lo está tirando absolutamente o casi todo faltas lejanas no está es que no las está enchufando ninguna o sea no están yendo ni cerca las faltas cercanas las tira afuera y las lejanas sacan corto y se hacen vamos un lío y eso lo mismo con las faltas que con los disparos desde fuera del área que también parece que sí pero al final nunca al final nunca nada que oye también depende del momento del partido te puedo decir bueno es que había que finalizar la jugada si es por eso bueno te lo compro pero hay veces que tiras de fuera del área porque es una posición franca porque tiene el espacio porque ve portería y al final lo que ve el balón es el barpaco de enfrente del estadio entonces sí que es verdad que ahí por ejemplo en tema de disparos desde fuera del área me está decepcionando bastante y en faltas también tío la falta que tenemos en qué minuto fue fue más allá del 85 en la media luna que tuvo que tuvo pombo en la media luna era falta buenísima es que estábamos todos relamiéndonos porque veíamos que podía ser el gol de la victoria ¿dónde me la mandó tío? ¿dónde me la mandó? al cielo tío al puñetero cielo me dio una rabia pero bueno yo aún así sigo pensando que pombo pombo sigue siendo pombo te dejan cositas muy interesantes sigo confiando en él pero sí que es verdad yo para la primera parte le seguiría poniendo pero para la segunda no para la segunda hay que tener en cuenta también el banquillo que tenemos Inyo Vicente lo bien que lo hizo en el medio de campo fue una locura entró también en el descanso Marco Sangali entró Yara y Cavanzón bueno los cambios fueron espectaculares nos dio un lavado de cara comenzando por Mario García comenzando por Mario García y a esa banda cambió la imagen de una forma o sea es que fue eso porque veíamos como Inyo Vicente estaba más tranquilo se podía descolgar más al medio centro donde hay que reconocerlo lo vamos a decir ya de una puñetera vez Inyo Vicente juega mejor en el medio centro que en banda y ya está y es que no hay más y es que no hay más y cuando ha tenido esa libertad de meterse al medio centro muchas gracias Kim Musasu muchísimas gracias nivel 2 nivel 2 me ha cortado mi speech pero bueno se lo perdono no 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 ha dicho nada que se ha suscrito en nivel 2 ha vuelto a suscribirse durante ah que te durante 6 meses por adelantado ah o sea que lo de los niveles es que te puedes volver a suscribir al canal joder que sepas Musgosu creo que Musgosu es el primer creo que es el primer suscriptor de nivel 2 de la historia de datos racing me parece que eres el primer suscriptor de nivel 2 de la historia de datos racing o sea que mis enhorabuenas y lo siento pero creo que de nivel 2 todavía no tenemos preparada ninguna ventaja pero para Musgosu hombre mañana mañana mismo le ponemos algo le ponemos uno con su cara si hace falta no el tuyo vale ese para Musgosu para que se rea mi cara de verdad muchísimas gracias Musgosu tío nivel 2 de suscripción es que eso ya eso ya es de suscripción de streamer grande el nivel 2 streamer celestial durante es que me pone ahí durante 6 meses es por adelantado por adelantado que si que si que lo pone ahí que vas bendecidísimo por el pollo jesús vamos si ya estaba bendecido ahora es beato vamos de la iglesia abad abad del pollo jesús tiene un poco ya en el vaticano una habitación del vaticano es tuya Musgosu no sabes lo que te agradecemos de verdad muchas gracias es que es el detalle el detalle de suscribirte de verdad que muchísimas gracias Musgosu en serio mira al menos ya le sale una estrellita tiene el logotipo de datos racing con la corona de suscriptor y tiene una estrellita para que se sepa que es nivel 2 muchas gracias enhorabuena por muchas noches de terror ostras nos están pidiendo noches de terror por aquí dani hay que hacer algún especial por ahí la ventaja de disfrutar de datos racing lejos de la de ruca es verdad que el pueblo hombre es de madrid si no me equivoco pues ahí está no espera creo que será un site de fuera de cantabria es que te metes un alfregos yo solito es que soy yo solo tío es que soy encima con la memoria que tengo verdad que gracias o sea estos momentos de saber que estamos transmitiendo racing a gente que está fuera de cantabria a mi me llena muchísimo de verdad un abrazo iras que dice haced un mural te comía la frente a besos la frente dice iras haced un mural en el estudio con una chapa de cada sub pues mira iras ahora mismo tenemos 33 subs que yo creo que si no estamos en nuestros récords de suscripciones mensuales estaremos rozándolo y me dirás tú aquí donde metemos 30 chapas de metal que bueno que eso también bueno más ideas más ideas que tenemos que hacer el tema de carne de socios y leches voy a callar que estoy más guapo estaba con qué con qué estaba ya es que había perdido el hilo estaba hablando de Iñeo Vicente de la banda izquierda con Mario García que había sido un auténtico espectáculo y con la versatilidad de Mario García Iñeo Vicente se había podido meter al medio centro donde ha brillado más y Mario García ha tenido todo el carril para echar esos carrerones y sobre todo esos centros de verdad es que parece que ha sacado la escuadra y el cartabón para medirlos perfectos tío una auténtica maravilla todos los que ha puesto a mí se me viene a la cabeza tres que eran perfectos tío es que lo hizo tan bien Mario García es que es el que le chupaba la frente sí que es verdad que que Mario García yo le vi dejar algún pas al rival perder la pelota pero no le voy a definistrar por eso yo poquitos errores le vi muy poquitos yo dos o tres Pablo Pon Pozo que dice creo que Mario García es el lateral más completo que tenemos y eso y eso en 45 minutos ojo lo que acaba de mostrar en 45 minutos Mario García que también es verdad que esa es otra que igual ahora le ponemos de titular y mantener el ritmo que tuvo contra la Ponce eso va a ser complicado y también es verdad que jugó 45 minutos que a ver como aguantarían 90 minutos pero vamos a quedarnos con lo positivo dice yo sigo opinando que Mateus debe jugar con otro delantero cuando juega solo en punta solo corre y marca uno de cada diez que tiene es que Mateus no es delantero y a quien quitas a quien quitas Pablo Pomposo mojate para mí quien tiene que lanzar las faltas cercanas es Jorgen Litín muy buena muy buena Jorgen las tira también perfectas creo que una de las pocas veces que ha tirado Jorgen Litín faltas en esta temporada lo voy a contrastar para el próximo programa creo que una de las pocas que habrá tirado en total que dos tres una de ellas creo que fue al palo me quiere sonar me quiere sonar Marcos que dice chicos no le den el chat no son humildes como que no le hemos echado vamos a ver vamos a ver nos hemos quedado algún comentario por ahí ah pues si ah no espérate a ver si es que Marco está ahí ah Iván Ender Racing que dice podéis ver las estadísticas del partido de la primera parte el Racing fue mejor por mucho susto que nos dieran bueno y estadísticas igual sí pero lo que es en sensaciones similar le tengo las estadísticas generales si pues venga dime las generales la posesión fue verde y blanca cuidado esto es para marcar 47-53 para el Racing fuera de juego 4-2 por la encina 1 de la Ponfe y 2 del Racing saques de esquina 5 a favor del Racing y 3 para la Ponfe tiros fuera 11 del Racing y 7 de la Ponfe total es el 11 del Racing disparos fuera tiros a puerta 5 del Racing 3 de la Ponfe ojo estamos ganando últimamente mucho la estadística de disparos y disparos a puerta sobre todo a nuestros rivales y esto vamos a decir que es novedad porque antes podemos decir que no marcábamos porque tampoco tirábamos ahora marca las primeras jornadas hacíamos lo mismo no tenemos tantos disparos sí 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 las 4 primeras jornadas 4 primeras estoy hablando eran 80.000 ocasiones que me acuerdo que tú decías tiene que entrar esto va a entrar algún día las 4 primeras sí es verdad pero luego ya es verdad que esa cifra empezó a bajar un poquitín bueno tiros totales 16 del Racing frente a 10 de la Ponfe así como dato ataques peligrosos 46 del Racing frente a 43 de la Ponfe paradas 4 de la Ponfe 2 del Miquel Parera entradas 12 de la Ponfe más entradas de la Ponfe pases 448 del Racing 406 de la Ponfe y bueno faltas más de la Ponfe amarillas 4 de la Ponfe y rojas pues la casturina roja bueno segunda amarilla a José Amo el defensor central vale venga sigo con más comentarios para que luego no me digan que no somos humildes por favor me ha sentado mal que eso lo dice Marco tío que fácil esto ya lo he leído esto también yo he leído todos los comentarios me llamo Nacho ha puesto iras eso que lo has leído y era importante ¿dónde? ¿dónde? capullo ahí arriba sin insultar que ya sabemos que tú tienes algo ¿dónde? ha puesto iras me llamo Nacho te lo juro lo he leído por ahí aquí me llamo Nacho jeje si logramos la salvación también nos dice Nacho nos vamos a acordar mucho de este gol de Geray nos ha dado vida sobre todo yo creo que también depende de lo que hagamos en la próxima jornada daremos por bueno el empate o no esa es mi sensación bueno esto sí que lo he leído esto también esto también esto también 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 lo he leído también lo he leído también lo he leído sí sí vale de acuerdo iras Nacho baja baja espera espera voy a ir en orden a ver ¿qué pasa? ¿qué te has quedado con ahí? sumire que dice Geray Geray nos dice hola vamos un punto más mal ¿qué? no sé es que había leído Geray y he dicho igual ojalá ojalá un fallo dice Marco es el que Rubén a veces pone el cuerpo y le pitan falta pero alguna vez no le pitarán la falta y le harán un uno contra uno a parera de momento le está saliendo bien pero no pronunciese el nombre de Rubén por cierto ayer hice una encuesta que ha tenido bastantes votos en Twitter una pregunta muy clara aprueba Rocco Baturina el debut se quedó expuesto a votar a la gente de Twitter sí se quedó en un 70% sí 30% no ahora vamos con las notas porque además es que tenemos que hablar de todos los cambios el de Rocco fue el primero el de Mario García bueno el Mario García yo creo que lo hemos dejado bastante despachado Geray Cabanzón Marco Sangali Marco Sangali si yo ya os aviso que voy a soy bastante optimista bueno bueno voy a terminar primero con comentarios y Nacho dice yo pongo Mario García pero es que no te aguanta todo el partido ves es que eso también lo tenemos que tener en cuenta por eso va a haber que cambiarle y como tardes en hacer cambios te entran por ahí y no aguantas y sobre todo también que desperdices un cambio que ciertos partidos pues bueno te lo puedes reservar pero si ya estás condicionado con un jugador que no aguanta los 90 minutos pues quieras que no te condiciona esto ya lo he leído Sumere que dice yo a Mario le quiero ver en partidos con más exigencia defensiva hay que reconocer que ayer todo lo hizo bien hombre Paris Adot por esa banda y su compañero que ahora mismo se me ha atravesado pero esa banda fue peligrosa si no dice la mantilla con Dani Ojeda Dani Ojeda también es verdad que Dani Ojeda al final acabó cayendo muchísimo al medio pero Paris Adot pero Paris Adot fue un puñal por esa banda a medida de la energía me gustó mucho sí intervino muchísimo además el FIFA y todo más comentarios ahí que me quedo ronco 11 de Rocco van fuera no mira portería vale ahora vamos con Rocco Rocco vamos con Rocco a Turina entró en el 30 y sustituyendo a Mateus Ayaz lesionado que todavía no sabemos lo que tiene en cuanto lo sepamos ya sabéis atentos a nuestras redes sociales en Instagram en Twitter y en todos lados porque te lo vamos a contar con sumo lujo de detalles Rocco a Turina venga vamos a hacer un mazo de la justicia privado Daniel te gustó Rocco a Turina le apruebas tú Daniel y yo Pablo le aprobamos sí o no sí sí le apruebo ¿por qué? ¿por qué? bueno yo para empezar tengo que decir que ha aprobado raspadito raspadito pero tengo argumentos tanto a favor como en contra pero te dejo que te expliques a ti primero Daniel nada pues yo apruebo a Rocco a Turina porque me gustó me gustó concretamente algo que hizo que mejoró su propia calidad el hecho de que tuviese un error en su físico bueno qué mal he explicado ha sido horrible a ver recapitulo ¿vale? ponme el de a ver rebobinamos la cuestión es Rocco a Turina salta al campo salta al peru y entonces sale el 24 y bueno pues se dedica a jugar al fútbol vamos bien vamos bien vale poquito a poco arrancamos y de pronto como van pasando los minutos a Rocco se le ve rojo se le ve con la boca abierta la lengua afuera la lengua afuera y el hombre que no podía ni con los huevos no podía ni con el AK-47 cruota entonces ¿qué pasa? que al final dices va ya te empiezas a perder las esperanzas con Rocco y dices este hombre no va a hacer nada porque no tiene físico porque no va a aguantar ni medio partido en segunda no sé qué y de repente le ves que completamente fundido te tira un desmarque al espacio mejor que todos los delanteros del Racing en toda la temporada para quedarse solo en un mano a mano y meter unos zurdazos con una potencia de repetidor de cuarto de la ESO que juega contra los de primero la ESO buen sim buen sim me ha gustado pero alucinante con la zurda pum unos misiles que los dos que tiraron no cogieron puerta vale se marcharon cerca hay que decirlo pero no cogieron puerta pero el día que vayan a puerta esos misiles tiembla Putin también te digo que el día que cojan puerta esos misiles igual es demasiado tarde pero sí que es verdad a ver ese primer partido yo te planteo Daniel y si ha disparado desde tan lejos y con esos misiles porque no le daba la vida para avanzar más con el balón yo mientras disparé así a ver y estaba dentro del área rematando tampoco bueno yo solamente digo criticamos también te digo a mí me parece muy loable lo que te voy a decir criticamos estando fundido eres capaz de desmarcarlo te voy a hacer esos misiles me has ganado el día que vayas a misiles a puerta o sea a mí eso voy a decir que más o menos te lo puedo bancar pero debo decir que no llega a ser suficiente aún así mira hay que destacar pues todo lo que estuvimos hablando en el pasando al dato analizando a Rocco Aturina lo que estamos viendo de él es que los desmarques los tiraba muy bien y así ha sido contra la Ponfe los ha tirado muy pero que muy bien encima arrastrando a los defensas también cuando había que hacerlo en ciertas jugadas mismamente en el remate de Yeray Cabanzón en el gol ¿sabes quién consiguió llevarse al grueso de la defensa para que Yeray entrase casi casi solo al área? ¿lo adivinas? cuéntame tú Rocco Aturina Daniel Rocco Aturina porque efectivamente entró en la primera mitad y cuando llegó el descanso se le veía que estaba reventado sí que es verdad que aguantó la segunda mitad a un ritmo decente para estar fundido desde que salió prácticamente y eso bueno me ha sorprendido pensé que iba a acabar el partido muchísimo peor de lo que lo acabó y bueno destacar pues eso yo he destacado los 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 desmarques y los remates a puerta pues bueno yo eso estoy todavía expectante yo quiero ver que realmente esos acaban yendo a puerta y no que se quede no el día que llegan a puerta pues a ver si llegan a puerta pronto y realmente podemos confiar en él desde luego parece un delantero más ofensivo que que Mateus allá es ofensivo en el sentido de cara a gol pero bueno el tiempo lo dirá encima Mateus a ver que tiene porque con la tontería igual hasta Rocco tiene la probabilidad de entrar en el once titular el próximo día otro comentario que podemos hacer Mateus lesionado ¿a quién decide José Alberto alinear? eso iba a decir yo también a Rocco a Turina teniendo en el banquillo a Cedric y a Sekou a Sama y a Peke bueno ya y a Peke a Peke eso es otro es otro Peke el hombre está que no está Peke pues no lo he visto mal en los entrenamientos pero pero parece que no le está convenciendo demasiado a José Alberto es lo que iba a decir que es un palo o un tiro de orejas un tío que acaba de venir Rocco a Turina poniendo por delante de Sekou y encima falto de ritmo que no podía con las botas vamos pero bueno vamos a confiar con que ya lo dijo además cuando hizo la presentación de que aquí el ritmo era bastante más intenso del club del que venía y bueno pues ahí está la primera en la frente con el encuentro que le ha llegado el aire justito yo creo que en cuanto termine el encuentro cayó derribado al suelo vale bueno también quería comentar lo de que es el segundo delantero por lo visto por delante de Sekou y de Cédric que había gente que le pedía hombre o sea Alberto le ha alineado antes que Sekou y que Cédric de momento bueno en partidos y eso que el cambio fue espérate ahora mismo te lo digo en el 30 y creo que fue exactamente fue exactamente en el minuto 30 y 30 30 en el minuto 30 venga vamos con las notas no sé antes deciros pues que la clasificación nos deja pues con un Racing en permanencia perdona perdona que te corte pero aún quedan jugadores por analizar no me vas a decir nada de por ejemplo Marco Sangali o de Yarek Abanzón pero porque no lo hacemos con las notas porque ya no hemos entrado o sea algo no 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 vamos a solo estoy hablando en ese palo llevamos casi dos horas las nueve en Canarias vamos a ir con las notas teniendo en cuenta que el Racing parte de decimoctavo vale está cerrando la permanencia con 27 puntos empatado sigue empatado con la Ponfe el Golabras se ha quedado igual por lo tanto entiendo que ahora iremos al Golabras general porque el particular se quedó con un empate a uno tanto en los campos de Sport como en Toralín entonces lo confirmamos para el próximo programa pero tengo entendido que sí si alguien sabe que nos lo diga cuando el Golabras particular en la liga es el mismo se pasa al general imagino lo tendremos que investigar como digo quedará el Racing de momento con 27 puntos cerrando por Valencia y la Ponfe en descenso con también 27 puntos mensaje destacado de Pamina perdona dice Galero no es un 80% en el reto vamos a por el 90% gastar datos puntos pues ahí está venga FIFA 23 evento evento de datos Racing queréis FIFA 23 pues venga dadle caña al reto de la comunidad venga dadle caña el Racing a 3 puntos del Mirandés no es para la B a 5 puntos de los 2 y la Zamba la Zamba de Brasil de Marco que dos en Galip dicho lo cual vamos con con las notas si te parece bien Pablo me parece correcto me parece correcto que poco hemos hablado de lo de la clasificación pero con la tontería con los últimos partidos estamos recortando puntos a los que tenemos por encima nuestro que antes teníamos a nuestros rivales a 5 y más puntos ahora les tenemos si no me equivoco el Mirandés me has dicho a 3 ¿no? correcto y el Sporting a 5 y el Sporting a 5 el Sporting también que está un poco de capa caída las notas las notas vamos con las notas las tenemos ahí en pantalla os prometemos que para el próximo programa lo tendremos cambiando ¿vale? de momento nos vamos a apañar nos vamos a apañar Miquel Pareda Miquel Pareda le voy a dar un correcto sí tampoco tuvo mucho trabajo y en el gol pues también es verdad que no pudo hacer nada así que bueno correcto pasó desapercibido Mantilla no pudo ser no pudo ser ya solamente con el gol que bueno también habrá que estar pendientes a ver qué nos comentan a ver si realmente se lesionó en esa jugada o no en cualquier caso se notó ahí ciertas carencias por esa banda izquierda con París Adot bueno no pudo ser Rubén Alves Rubén Alves sobrado sí estoy de acuerdo contigo Germán Germán no pudo ser vale me parece bien hace mucho tiempo que no estamos de acuerdo con la nota de Germán Sánchez tío es que la cagada del gol es insalvable sí Dani Fernández y luego ven que me comías después del partido ¿cuándo? a ver Germán claro es que a mí en directo no me pareció tanta comida pero he visto la repetición y sí es que había confundido la marca de Germán con Rubén González y visto la repetición sí 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 era más cagada de lo que pensaba Dani Fernández correcto no más correcto sí que es verdad que al final en la segunda mitad subió un poquito más por la banda y se le vio más pero en los primeros 60-70 minutos completamente desaparecido Dani Fernández cumpliendo en defensa yo creo que incorrecto o va bien vale venga vamos con los pivotes Jorgen Legitín que yo le voy a poner en partidazo a mí es que Jorgen es que lo hace todo bien de verdad es que lo hace todo bien no sé cómo lo no sé cómo lo consigue pero pero me parece un jugadorazo me parece un jugadorazo Iñosa y Maza Iñosa y Maza Iñosa y Maza Sobrado Sobrado correcto estoy yo Sobrado un Rubén Sobrado sí Sobrado y alguna conducción que al final pues bueno rompió un poco líneas pero lo típico de esas de esas conducciones de Iñigo que por lo general no suelen pero al que traté insisto las recuperaciones fueron muchas sí 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 correcto vale vale Sobrado bueno venga vamos con Pombo que no es lo que estamos analizando antes que Pombo que Pombo siempre te mejora la jugada pero al final en la segunda parte se lía con las conducciones los disparos desde fuera del área que no llega a ningún lado y la falta del lugar de último minuto que ya fue terrible venga me parece bien dejarlo en correcto yo es que lo siento pero es que las que falla en la segunda parte son clamorosas que la de la falta sí yo las faltas ya en esos momentos es cuando precisamente él se supone en las treillas y tiene que echar un poco pues el equipo en la espalda eso es pero no nada de esto Jordi en bóvula está complicado tema Jordi eh no dejó cagadas pero es que tampoco destacó entonces fue un jugador que sinceramente creo que en el partido no ni te restó ni te aportó entonces pues no sé si dejarle en correcto no pudo ser incluso venga un desempato a tu Dani voy a darle correcto por un regate que tuvo que me gustó mucho fue un concaño incluido ¿no? hay que no sonar ah y un pase también a Pombo ese también no estuvo mal ah sí pero bueno es que son pequeños destellos pero más allá de eso un partido escritito de en bóvula seguimos con el delantero Mateus Ayaz que yo personalmente creo que no le deberíamos valorar nos falta por poner a Rocco Baturina así que pues venga elegid un jugador random que tenemos por aquí para para vislumbrar a Rocco en la plantilla ahora voy con comentarios no nos olvidamos de vosotros Rocco Baturina que va a ser Sekou va a ser Sekou Gasama ha ido a la playa del Sardinero ha tomado demasiado el sol y pues ahora mismo se le ha puesto cara de Sekou Gasama la va a poder correcto correcto no más otro cambio el de Mario García que ponemos en pipitio Mario García va a ser Peque Mario García va a ser Peque para el próximo partido se ha ilusionado ha jurado Peque MVP Mario García MVP adjudicadísimo adjudicadísimo por el contexto vale que entró en la segunda mitad vale que canterano por el contexto y por la pedazo de asistencia que puso la asistencia fue tres cuartos de gol asistencia el resto de centros debut con el primer equipo debut en segunda división debut en partido clave para el Racing y te la saques de este modo chaval MVP pasillo Marco Sangali que yo que va a ser Camus que va a ser Camus estoy entre sobrado y partidazo tanto no mis que Sangali le estás comparando con Jürgen he leído algún comentario por ahí criticando a Marco Sangali yo le he visto cositas muy interesantes a Marco Sangali ¿tú qué opinas? yo opino lo mismo que con el siguiente que vamos a ir Inigo Vicente un hombre que nos lo hemos saltado por completo le ha criticado mucha gente y y y a mí me parece que lo ha hecho muy bien o sea el domingo lo hizo genial no 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 lo ha hecho muy bien sí que es verdad que por el partido del domingo en serio yo le he visto un partidazo en cuanto en cuanto ha estado Mario García eso también hay que decirlo que le ha ayudado un montón el cambio de Mario García con ocasiones probando picaditas cuando cae al centro del campo eso es cuando cae al centro del campo empezado a repartir juego por ambas bandas por todos lados que ha sido una puñetera maravilla partidazo partidazo para Inigo Vicente top 3 para mí top 3 ahora mismo sí ¿quién nos falta? nos falta alguien por valorar Fausto ¿entró Fausto al final? no me acordaba Fausto entró pero no le vamos a hablar ay, 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 ay para, para, para Yeray Cabanzón tío Yeray Cabanzón con gol incluido y encima dejó un buen partido no dejó errores y encima buenas combinaciones con sus compañeros partidazo partidazo hombre solo por el gol con lo bajito que sí que había marcado de cabeza el gol es media liga majo sí, pero no llega a marcar gol y lo dejo en sobrado que tampoco es mala nota pero venga va me has convencido me has convencido sí, sí, sí me parece el gol es media liga vale Fausto Tienza que no le valoro directamente y José Alberto que se le ha puesto cara de romo le ponemos correcto sobrado sobrado por los cambios es que los cambios es que le funcionan tan bien los cambios vale también es verdad que el venga, así sobrado me parece bien voy a leer los comentarios el chat en directo miedo me da a leer lo que nos estáis poniendo seguro que nos estáis poniendo de satán para abajo pero bueno voy a retroceder para recuperar todos los comentarios esto ya lo he leído esto ya lo he leído aquí y ahora el de Racing dice yo Rocco creo que hay que darle una oportunidad si se la das a Mateus que las falla todas este al menos se le ve que tira con más fuerza sí pero si al final las dos las fallan yo me quedo con Mateus que te aporta mucho más juego Sumeria que dice Mario hace poco practicaba atletismo creo que lleva pocos años jugando al fútbol a nivel equipo por macho no sé si le lanzaban balones mientras corría a los 100 metros pero vamos que era espectacular además si es verdad que en velocidad se le veía bastante bien no sé si hablaba un poquitín por el fondo que puede tener si tendrá lo suficiente para los 90 minutos ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Juan! ¡Juanito, Juan! ¡Juanito de Bolondrina! ¡Muchísimas gracias Juan, macho! ¡Muchísimas gracias por la suscripción! ¡Juan! ¡Te vas a llevar la bendición del pollo! ¡Está emocionado! ¡Está emocionado! Ahí está Juan ¡Bendecido por el pollo Jesús! ¡Juanito de Bolondrina! ¡Muchísimas gracias por esa suscripción! ¡Eres grande, Juan! ¡Eres grande! ¿Te das cuenta la referencia bíblica que estamos haciendo ahora mismo? Jesús está bendiciendo a Juan Juan Bautista encima Perdón por tener cultura eh, lo siento Gracias, Juan por esa suscripción hombre Muchísimas gracias a tus pies Reverencia ante la directiva de los galernos Sí, enorme, tío Oye, hoy con las suscripciones Ya, eh Ya ves, tío Y este mes en general Este mes en general llevamos un mes buenísimo O sea, febrero no Me refiero de aquí a 28 días Vale Sigo con más comentarios Dice Juan precisamente Lo malo es que el Gola Verás no lo tenemos con ninguno de los de abajo Hemos perdido con casi todos A ver Lugo y Ibiza Eh, falta la vuelta Sí, además falta la vuelta Es verdad Y Lugo y Ibiza Pues yo espero Que todos los que hemos perdido han sido por la mínima Yo espero que con Lugo y Ibiza no tengamos que pelearnos por el Gola Verás Con la Ponfi si nos vamos a pelear También está el Málaga El Málaga, bueno O sea, lo perdió ¿Cómo quedamos en Málaga? Eh ¿Cómo quedamos contra el Málaga? Me he quedado en blanco completamente Eh, pues Voy a seguir leyendo comentarios Eh Iras que dice Marco Marco sal de aquí Le podemos llamar ¿Qué? ¿Se está viendo que estoy buscando en el partido contra el Málaga? Sí, me da igual Pues ponlo en pantalla grande Eh Un 5 roco dice Pablo Pomposo Sí, sí Correcto Lo hemos puesto que es traducido un 5 Eh Sumere que dice No tuvo que medirse con París a Dot como lateral Lo hizo como atacante Hablando de mantilla Entiendo Empata cero contra el Málaga Corita que nos saludó Que nos dice Hola Hola ¿Eh? Empata cero Sí, vale Bueno Bueno Eh Rocco y Sangali son humo Muy malos dice Nacho Rocco Yo creo Yo creo que Rocco todavía puede llegar a ser humo Pero Sangali yo creo que hay cositas Yo creo que hay cositas Y desde luego el cambio de Sangali por Alfon Tanto Rocco como Sangali van a salir bien De verdad Pablo Pomposo insiste Rocco en la primera parte ni la huele Las cosas como son Buenos desmarques Eso es verdad Buenos desmarques en la primera parte Falta de físico Pero eso sí En cuanto le cae el balón Pepinazo a portería La cosa es que esos pepinezos vayan a puerta Si van a puerta yo vamos Le compro todo lo que quieras Pero claro Que si no van a puerta pues por eso Insisto Me he quedado con Mateus Siempre me ha partido Rocco a Turino O sea De verdad Yo creo que he hecho más de lo que Ahora sí También te pregunto Dani ¿Cuánto crees que va a tardar en ponerse a forma? Porque es que el ritmo se le veía que estaba muy muy bajo Muy bajo A mí me da miedo A ver cuánto va a tardar en ponerse al nivel de forma de la segunda división española Rocco tiene pinta de fabricar explosivos caseros en una cabaña en el bosque Joder Busgoso Qué grande Busgoso Dice No hace falta mucho para ser más efectivo que Mateus Aías Dos goles Sí pero Insisto Mateus Aías Lleva dos Lleva tres Pero Mateus Aías es que te aporta otras cosas que Rocco Y si al final va a marcar los mismos goles Insisto Yo lo digo y luego vuelvo a decir Me quedo con Mateus Si ninguno de los dos va a marcar goles me quedo con Mateus que te aporta mucho más juego Ya Rocco le ha visto cositas Vamos a darle beneficio a la duda al croata Rocco mete mejores misiles que el que salía detrás de un arbusto cuando se decía gol gana No pillo la referencia Lo siento En este ya lo he leído El mensaje destacado de Pamina El Este mundo de Brasil que le haya manos bailado Y las notas de Marco Dice Mis notas Para las seis y medio Mantilla cuatro Rubén siete Germán cinco Dani Fernández seis Íñigo seis Juergen siete Íñigo Vicente ocho Pombo seis Enbaulo cinco Mateus ND Mario García Nueve Geray Nueve Sangali siete Fausto seis y Rocco seis Rocco seis Bastante de acuerdo con Marc Otro partidazo de Bobadilla Dice Mosgosu Cabrón Qué buena Mosgosu Geray Una pregunta El gol de Geray no recuerda a otro de Pablo el año pasado Sí De hecho lo dijimos en el directo De hecho lo dijimos en directo El de Pablo Torre El de Pablo Torre De cabeza De Yabuz Que de hecho creo que la imagen que tenemos cuando nos seguís creo que es de No Es de otro partido Es de otro partido Fijo Mira Juan que ha estrenado uno de los uno de los stickers nuevos que hemos metido aquí para el chat en directo ¿Cómo va la carrera por el jamón? Pues mira Mosgosu hablando de carreras por el jamón si alguien nos entera está hablando de la porra de datos Racing que ya sabéis que el que más porras acierte a final de temporada se lleva un jamón y para vuestra tranquilidad os podemos decir si no me equivoco Bueno hemos registrado todo y no hay ni una sola persona que tenga más de una porra acertada Así que para todos esos que dicen Es que ha habido porras que no ha acertado nadie Nadie 3 a 0 Nadie previó un 3 a 0 de la la vez con la verdad Éramos demasiado optimistas Entonces pues lo dicho que si todavía quieres participar en la porra de datos Racing en este caso para el próximo partido pues estás a tiempo ponme en pantalla grande porque me da un embolio de vendope que hay en mi pie Que está diciendo así la porra de datos Racing que si aún quieres participar pues date cuenta que a poco que ganes una sola porra pues ya tienes Ojo Marco haciendo referencia al gafe de Pablo de aquí el señor A ver Pablo yo a Sangali le veo cositas O sea Pablo dos puntos Yo a Sangali le veo cositas Sangali parece que romperse el rodillo No, no, no por favor Pablo es un gafe de la hostia Puede que fuese de los rivales más flojos de la temporada hablando de la ponfe Ah, no, no, no Perdón Contra el Málaga Contra el Málaga Fue el 0-0 Nos dice Nacho Que les bailamos y tuvimos todos los colores Es verdad No me acuerdo Pues aquí está Pues ya está Colina con esa camiseta del Racing Ja, ja, ja No fastidies Pues habrá que estar pendientes Ahí con Puerta 23 Luego no se nos olvide hacer el raid ¿Qué pasa? Puerta 9 Puerta 9 Eh No, otra vez no Ah, no Lo envié sin querer Vale Es que pensaba que era el comentario que he proponido Marco nos dice Os veo desde hace unos meses pero no salía comentar Ah, amigo Pues mira Ahora mucho mejor aquí participando Pues claro Joder, era el tímido el chaval y Gardo Estrolea Ya ves Ya ves Ha dicho Venga, pues a la mierda Este es Ah, vale Este es el 11 de Marco Venga, ya terminamos con comentarios y pasamos al siguiente punto El 11 de Gala Entiendo Venga, 4-4-2 Formación con dos delanteros Parera, Mario García Rubén González Alves Germán No confío en Paul Ahí entre paréntesis Dani Fernández Pivote para Íñigo Aldasoro Medio centro para Íñigo Vicente en Boula y Rocco y Mateus si está Ah, perdón Rocco y Mateus si está y si no Cedric ¿Te ha quedado claro? O te lo repito No, no Yo No, no Para cambiar y hay que tener dos delanteros como Secu y Rocco de titulares no me convence Rocco y Mateus Es que Rocco y Mateus puede funcionar muy bien porque Mateus se las pone y Rocco las remata, tío Ay, qué mal pensado En fin Venga, vamos a pasar al siguiente punto Bueno, así como comentario del arbitraje no vamos a decir nada Yo creo que podemos decir que estuvo correcto Según amarilla de la Ponfe con expulsión que no marcó ninguna diferencia pero fue justa Asistencia al campo fue de unos 6.500 espectadores aproximadamente en un estadio de 8.000 no está nada mal y casi un millar de aficionados racinguistas Destacar o recordar mejor dicho que pues se llevó la amarilla Juergen y Jorge Pombo con lo cual no podemos estar con ellos no podemos disponer de ellos para la próxima jornada y con esto creo que no se me queda nada en el tintero Dani No, falta esto pero si te parece estamos el jueves porque no es ya es que ya bueno como quieras a ver no vamos todavía no hemos llegado a las dos horas como tú quieras por cerrar ¿cuántos somos? poquitos poquitos ¿lo hacemos el jueves seguro? el jueves sí vamos a hacer un os dejamos con puerta 9 chicos vamos a hacer un raid preparando ahí el raid para la buena gente de puerta 9 encima colina que se ha puesto ahí la camiseta del trotting tratarles bien que son ¿se llama puerta 9 exactamente? la puerta la puerta tratarles bien que son de verdad están hermanadísimos ahí está iniciamos raid venga pues venga vamos para allá un fuerte de los dos chicos queremos a todos chao